Muy buenas tardes, agradecemos muchísimo la participación de ustedes, los interesados y el motivo del desarrollo de estas actividades a nombre de la maestría en patrimonio cultural de la UPTC y el área cultural del Banco de la República en la ciudad de Tunja. Damos inicio y bienvenida a este simposio en etnografía y patrimonio cultural como una de nuestras actividades y estrategias de extensión aplicando a dos principios fundamentales. El primero, mantenernos conectados y en diálogo aún en estos espacios de confinamiento quedándonos en casa, pero manteniendo esa posibilidad del encuentro y la comunicación que son vitales en estas áreas tan productivas, tan provechosas como son los de la reflexión en patrimonio cultural. Lo segundo, manifestar, presentar a una serie de actores fundamentales, académicos, expertos que han pensado, reflexionado de la manera más sincera y exhaustiva, temáticas que son afines desde perspectivas antropológicas, etnohistóricas, etnográficas, una reflexión genuina sobre las maneras de comprender y valorar elementos patrimoniales que son vitales para nosotros como sociedad. Es un orgullo entonces para nosotros iniciar este ciclo que se concentra en la lógica de la etnografía como metodología de trabajo en el patrimonio, una de las apuestas metodológicas e investigativas de nuestra maestría. Es un placer para nosotros comenzar con un trabajo extraordinario de una persona también bastante, bastante preocupada por las temáticas en torno a las sociedades prehispánicas de el altiplano cundiboyacense, zona de reflexión de nuestras temáticas, que es el profesor Karl Lange. Quiero finalmente darles la bienvenida a este espacio y a cinco sucesivos que seguirán desarrollándose en esta plataforma virtual durante el jueves de hoy y los siguientes cinco, donde tendremos una diversidad de temáticas todas concentradas en esa oportunidad de explorar nuevos alcances metodológicos, nuevos derroteros de la reflexión sobre lo patrimonial cultural. Así que, bueno, una gran fortuna, una felicidad muy grande de nuestra parte poder comenzar este nuevo ciclo. Le doy la entrada a nuestro profesor Pedro Arguello, quien será el moderador para efectos de la conferencia. Antes haré pues también la invitación a que nos acompañe con una bienvenida a Diana, quien es pues por parte del área cultural del Banco de la República, la encargada de pues bueno, presentar también por parte del Banco esta iniciativa. Muchísimas gracias, espero puedan disfrutar del espacio. Buenas tardes, bueno, para el Banco de la República es un gran placer estar con ustedes en estos momentos acompañando lo que significa esta alianza que hemos logrado establecer con la maestría en patrimonio. Es un simposio de etnografía y patrimonio cultural que son realmente el resultado de un trabajo colectivo que venimos haciendo desde el año 2014. Nosotros hemos tratado de posicionar el tema del patrimonio cultural en las diferentes agendas para reflexionar, pensar y sobre todo buscar gente que se alíe con nosotros para seguir protegiendo e investigando sobre el patrimonio cultural. Definitivamente hemos seguido afianzando estos espacios de encuentro, reflexión, interacción, la búsqueda de actores que han trabajado en estas convergencias para que hoy se haya concretado este simposio de etnografía y patrimonio cultural. En esa medida, pues lo dijo el maestro Andrés, hemos buscado los mejores, los mejores investigadores, gente comprometida y qué mejor que el maestro Carl, que nos va a acompañar con esta conferencia para abrir este simposio que, como lo dijo Andrés, vamos a estar durante los próximos cinco jueves, todos los jueves a las cuatro de la tarde, hasta el 20 de agosto, garantizando la participación de diferentes investigadores. Hoy, nuestro maestro Carla Angebeck, María Angélica Ospina, Andrés Felipe Ospina Enciso, Daniela Castellanos, Carlos Guillermo Páramo Bonilla, María Angélica Garzón Martínez, y vamos a hacer luego un conversatorio entre María Angélica Garzón, el maestro Sergio Carrizo y Andrés Felipe Ospina. En esa medida, lo que quiere el Banco de la República definitivamente es construir espacios de reflexión, búsqueda y con búsqueda de convergencias para la protección del patrimonio cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Es para mí un placer hacer la presentación de Carl Angebeck, quien nos acompaña el día de hoy. Carl Angebeck es antropólogo de la Universidad de los Andes, con doctorado en Antropología de la Universidad de Pittsburgh. Ha sido profesor durante ya varios años del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad y hasta hace poco fue vicerector académico de esta gran universidad. Carl Angebeck, pues bueno, ha hecho investigaciones en el área de la no historia, en el área de la arqueología y de la historia de la ciencia. En el área de la no historia ha trabajado algunas regiones del país y en la arqueología, perdón, ha trabajado en la historia de la arqueología en varias regiones del país. La Sierra Nevada de Santa Marta, la zona de tierra adentro, la zona muisca en el centro del país, donde nos encontramos nosotros acá, tanto la UPTC como la zona de Bogotá, y otras áreas como Nariño, Antioquia, etcétera, etcétera. El producto de todo este trabajo de investigación ha publicado una gran cantidad de artículos y varios libros sobre estos temas. El último libro que les voy a mostrar acá se los recomiendo mucho, Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chipcha, de reciente aparición, que tiene bastante que ver con el tema de la charla del día de hoy. Sin más preámbulos, les damos la palabra al profesor Karl Langebeck. Yo voy a hacerlas las veces de moderador, simplemente las personas que quieran hacer preguntas las pueden escribir acá en el chat. Obviamente por cuestiones de tiempo no vamos seguramente a poder hacerlas todas, pero trataremos de organizar algunas y de seleccionar para pasárselas al profesor Langebeck. Seguimos entonces. Karl, bienvenido y somos todo oídos. Bueno, pues Pedro, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por esas generosas y exageradas palabras. De verdad, muy amable. Yo quiero empezar por darle un crédito grande a mis colegas que han trabajado en el altiplano, que son muchos y desde hace mucho tiempo y a toda esa camada de arqueólogos y de no historiadores que realmente son los que permiten que se pueda avanzar en el tema. No quiere decir que esos avances se den sobre acuerdos. Yo creo que los avances se dan sobre desacuerdos, pero realmente ha sido un trabajo fabuloso por parte de un montón de gente, gente que ha hecho una historia de forma brillante como François Correa, como Augusto Gamboa, como Luis Fernando Restrepo, arqueólogos como Marían Cardale, Ana María Boada, Sebastián Fajardo, Pedro mismo, Michael Krochek y tantos otros que realmente, muchos que se me están olvidando con toda seguridad. Así que de verdad, pues el placer ha sido mío de a lo largo de todos estos años ver jóvenes y no tan jóvenes arqueólogos haciendo un montón de contribuciones interesantes. Si uno mira la historia de la arqueología en Colombia, el territorio muisca, sin ninguna exageración, hace unos 20 o 30 años, era, pese al estereotipo que se tiene, una de las áreas menos investigadas del país. Realmente incluso no teníamos una cronología sólida, era una región donde básicamente dependíamos de información de adnohistoriadores para decir algo sobre los muiscas. Y por supuesto los adnohistoriadores en buena medida dependían sobre todo del estudio de cronistas. Silvia Brodman tal vez fue la primera persona y Guillermo Hernández que empezaron a trabajar los archivos y encontrar información distinta a las crónicas, pero por supuesto los textos escritos por los españoles de alguna manera seguían siendo la fuente sobre los muiscas. Todo esto ha cambiado, como les digo, en los últimos 20 o 30 años el volumen de trabajo ha sido absolutamente fantástico y yo creo que tanto en estudios regionales como en investigación de sitio, como en investigación de cementerios, etcétera, quizás tenemos hoy en el altiplano cundiboyacense y particularmente en el antiguo territorio muisca, una de las áreas con más cantidad de estudios de muy buena calidad. Sin embargo, cuando uno ve los trabajos, sobre todo arqueológicos, encuentra una descripción de la dinámica política de las comunidades muiscas que a mi juicio es muy atractiva y yo creo que es mi propósito en esta presentación cuestionarla o por lo menos mirarla desde una perspectiva un poco distinta para brindar interpretaciones alternativas. Cuando uno mira los trabajos arqueológicos en general, incluyendo los míos, la descripción de la dinámica de la vida política muisca se puede resumir en algunas palabras. Competencia, los caciques son personas que compiten o los individuos muiscas son personas que compiten por poder, compiten por el dominio, compiten por apropiarse de los excedentes de la población o compiten por apropiarse del trabajo de la población y casi siempre en el fondo cuando hablamos de jerarquización en la sociedad muisca hablamos de unas élites que necesitan financiar sus propios proyectos individuales a partir del trabajo de los demás y eso por supuesto en la literatura clásica se conoce como Estado, aunque no lo denominemos así, pero claramente estamos hablando de unos señores poderosos, unos señores que han obtenido su poder mediante expansiones militares, mediante tributos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto además se ha presentado en una larga perspectiva histórica. Si uno analiza la información de los periodos más antiguos de población agroalfarera en el altiplano, encuentra que por lo menos desde el 500 antes de Cristo, más o menos con el periodo Herrera, tal vez un poco después, pero de todas maneras mucho antes de la llegada de los españoles, ya se habla en los sitios arqueológicos que se han excavado, muchos de ellos en Boyacá, de una élite que está dominando a los demás. En el periodo Herrera se habla incluso en un sitio del monopolio que tenía un grupo muy reducido de individuos del conocimiento esotérico y luego cómo las élites se van apropiando del trabajo y los excedentes del resto de la comunidad. Y esto se muestra con elementos arqueológicos como, por ejemplo, una mayor concentración de cerámica decorada. Si usted encuentra una mayor concentración de cerámica decorada, estamos hablando de una familia de élite. Y hemos llegado a cosas que son realmente, digamos, que vale la pena mirarlo en perspectiva. Estamos hablando de sitios donde, por ejemplo, el 15% de la cerámica es decorada en un sitio y cuando se encuentra que en un lugar específico la concentración de cerámica decorada no es del 15%, sino del 20% o 25%, entonces ahí hay una élite. Y toda la información realmente la tratamos de ver a través de ese lente en el cual las élites se apropiaban de los mejores cortes de venado. Si no encontramos los mejores cortes de venado, entonces decimos, pues claro, porque es que otra gente le está preparando los venados en otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la inquietud que deja toda esta literatura, que es inmensamente interesante y, como les digo, representa unos estudios arqueológicos muy bien jalados, muy bien hechos, de todas maneras dejan pendiente la duda sobre si el lente a través del cual estamos analizando la información arqueológica realmente es el lente más adecuado para entender la sociedad muisca. Y aquí yo quiero empezar por un cuestionamiento que en el fondo es el principio de base de lo que es nuestro trabajo como antropólogos. Finalmente, si nosotros encontramos que todas las sociedades del pasado funcionan con la lógica de nuestra sociedad actual, estamos haciendo un pobre trabajo al reconocer la diversidad cultural. Si realmente en el fondo la sociedad muisca está manejada por una élite ambiciosa que se apropia del trabajo de los demás y de los excedentes de los demás y así ha sido la historia de la humanidad, pues entonces, la verdad, gastar ingentes cantidades de dinero en hacer investigaciones arqueológicas, a mi juicio, parecería tener poco sentido porque en realidad todas las sociedades humanas funcionan con una lógica similar a lo largo de la historia y, por lo tanto, pues no parecería no parecería tener mucho sentido gastar dinero en comprobar lo que ya es obvio. La idea que yo quiero desarrollar es que estamos mirando todavía a los muiscas a través de una farsa que hicieron los conquistadores y que continuaron los cronistas, especialmente los cronistas de finales del siglo XVI. Y esa farsa fue la existencia de unos grandes cacicasgos manejados por caciques muy poderosos que habían conseguido su poder a partir de campañas expansionistas, de campañas militares expansionistas orientadas fundamentalmente a tener tributo por parte de la población que conquistaban. Estamos hablando naturalmente de Bogotá, de Tunja, de Sogamoso y de Duitana. Esa idea tan sistemáticamente repetida en las crónicas del siglo XVI creo que está en el fondo de nuestra interpretación sobre los muiscas. No nos hemos despegado de las crónicas de alguna manera y seguimos viendo el tema a través de lo que estos cronistas, a mi juicio, inventaron. E inventaron por muy buenas razones, como trataré de mostrarles, después de la conquista e incluso ya durante la conquista. ¿Qué dicen estos cronistas? Estos cronistas narran básicamente la historia de unos personajes muy específicos, con nombre propio, con unas características psicológicas muy especiales. eran, digamos, líderes natos, no eran líderes positivos, pero eran líderes que eran muy hábiles, tramposos, absolutamente desleales e incluso sanguinarios. Si uno analiza, por ejemplo, la historia que presentan los cronistas sobre uno de estos primeros caciques, Nemequene, en Bogotá. Bogotá es un personaje relativamente secundario y, sin embargo, es capaz de engañar al cacique de Guatavita, que supuestamente era el cacique más importante, mucho antes de la llegada de los españoles, mediante unas estrategias que son increíbles. Bogotá, por ejemplo, logra infiltrar la comunidad de Guatavita con un montón de indígenas que en realidad son leales a él y no al Guatavita. Repleta su comunidad con gente leal a Bogotá y soborna con oro al cacique de Huasca para que en una noche lo deje entrar al territorio de Guatavita y en una campaña muy sanguinaria derrote a Guatavita y consolide, digamos, su cacicasco. Y estas historias se repiten, los cronistas sugieren, sin dar mayor detalle, que es la misma historia con el cacique de Tunja y así hasta que llegan los españoles y encuentran al cacique de Bogotá ya plenamente afianzado en un territorio enorme y el cacique de Tunja en el norte con Sogamoso y Zuitama aún más al norte con un poder algo menor. Estas historias de caciques probablemente son narraciones de origen indígena, las ha estudiado muy bien François Correa y también Augusto Gómez y son comunes también en el mundo chipcha en general y probablemente variaban de comunidad a comunidad. Sabemos por Juan Rodríguez Freyle, un cronista tardío, que Guatavita tenía su propia versión de los hechos y que no era exactamente igual a la de Bogotá y sabemos que incluso en trabajos etnográficos entre los Kogi, por ejemplo, es muy común narrar hazañas de antiguos caciques, etcétera, etcétera. La diferencia entre esas narraciones tan comunes en el mundo chipcha sobre estos personajes del pasado y lo que pasó con los muiscas es que nosotros desde el siglo XXI hemos asumido que las narraciones en que se encuentran las crónicas son hechos históricos irrefutables, es decir, realmente eso sucedió y yo creo que por supuesto ese es un problema muy complejo. A partir de las crónicas y después cuando empezaron los investigadores colombianos y extranjeros a trabajar la sociedad muisca, ese patrón de poderosos y ricos caciques muiscas que se apropian del trabajo de los demás a través del tributo se repite casi que ininterrumpidamente a todo lo largo del siglo XIX, todo lo largo del siglo XX y yo diría que sigue estando muy fuerte en la manera como vemos la información. Una característica muy especial de los trabajos marxistas, por ejemplo, en los años setentas, consistió en dar una lectura errada a mi juicio de Marx y copiar un pedazo del manifiesto comunista en que Marx y Engels decían que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases, lo cual obviamente quería decir que los muiscas tenían clases, porque pues era parte de la historia de la humanidad y empieza un trabajo en el cual básicamente se demuestra que los caciques muiscas básicamente explotaban a su comunidad. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? La hipótesis que yo les quiero conversar con ustedes es la siguiente. El lente de los españoles que conquistaron el territorio muiscas y el lente de los cronistas que trataron de darle sentido a esa conquista fue un lente teológico jurídico. En el siglo XVI el lenguaje del poder era jurídico, que en buena parte era inseparable del lenguaje teológico, por supuesto. Pero el lenguaje jurídico era claramente el lenguaje del poder, hoy en día no lo es. El lenguaje del poder en nuestro tiempo y básicamente a partir del desarrollo del capitalismo es el lenguaje de los economistas. ¿Y qué es el lenguaje del poder? El lenguaje del poder es el lenguaje que define cuáles son las preguntas importantes, cuáles son las preguntas relevantes. Y son las que asumen también, de alguna manera, cómo deben ser las respuestas relevantes, las respuestas que tengan valor. En el lenguaje jurídico, por supuesto, se definían como las preguntas relevantes el tema de la legitimidad, qué tan legal eran las cosas. Y el debate en el siglo XVI sobre el descubrimiento y conquista de América fue claramente un debate jurídico, un debate sobre la legalidad o no legalidad de España al conquistar los territorios americanos. Y después, como les digo, básicamente a partir del desarrollo del capitalismo, el lenguaje del poder es económico y es el lenguaje que asume que el comportamiento humano se basa independientemente del contexto cultural, en la idea de maximizar beneficios, minimizar costos y, por supuesto, que el hombre actúa compitiendo los unos contra los otros, como el homo economicus al que estamos familiarizados. Ese es el lenguaje, digamos, del poder. Incluso hoy en día, quiero relatar anecdóticamente que con el COVID-19, el lenguaje del poder transitoriamente se le quitó a los economistas y se les dio a los médicos. Los médicos son los que tienen las preguntas y las respuestas que todos buscamos, pero claramente esto tiene visos de ser algo transitorio. Otra de las características que quiero hacer notar antes de entrar en materia es que ya con el siglo XVI predomina en Europa la noción del individuo, el individuo como el centro de la historia. Y no es un invento muy viejo, digamos, esta noción de que el individuo está en el centro de la historia, en realidad se desarrolla en el siglo XIII con el mercantilismo y se desarrolla de una forma muy especial. Es una noción de que el individuo es el centro en los poderes terrenales y en el más allá. El siglo XIII es, y aprovecho que hoy es el día de la Virgen del Carmen, es el siglo en el cual surge el purgatorio. ¿Qué tiene que ver el purgatorio con los muiscas? En el siglo XIII se acaba la noción de un juicio universal, en el cual todos los seres que hayan vivido sobre la tierra son juzgados al mismo tiempo y se decide quién se va al infierno y quién se va al cielo. Con el concepto del purgatorio el juicio es completamente individual. Son los individuos los que se juzgan individualmente, independiente de todos los demás, tan pronto mueren y se decide si van al cielo o van al infierno. La noción de individuo es muy importante para entender lo histórico que son nuestras nociones sobre las cosas, lo arbitrarias que son. Antes del siglo XIII la noción de individuo no era fuerte en Europa. Y anoto anecdóticamente, por supuesto, cuando llegaron los españoles a América, la noción de individuo era mucho menos importante que en la sociedad española. Esto lo ha tratado muy bien Todorov en el caso de la conquista de México. El individuo surge como el motor de la historia. Son los individuos carismáticos, los individuos especiales. El siglo XIII es el siglo del origen de la moda. Antes del siglo XIII no existía esta moda efímera. A partir del siglo XIII existe porque marca la individualidad de las personas. Incluso el siglo XIII es el siglo en el cual se inició a la costumbre del nombre y el apellido de las personas. Antes no existía esa tradición de forma tan marcada. De tal manera que la España que conquista el territorio muisca es una España en la cual ya existe una noción de individuo, no muy vieja, pero existe, ya lleva dos siglos de tradición. Existe la noción de que hay que dar una legitimación jurídica de la conquista de ese territorio. Ahora bien, ¿qué es lo que une esta noción jurídica de cómo vamos a justificar la conquista? Y esta noción del homo economicus que se desarrolla después, a partir del siglo XVIII con el capitalismo XVII, y es muy fuerte hasta nuestros días. La noción del control económico. Y básicamente la noción del control económico a través del tributo y el intercambio. Cuando ustedes analizan la sociedad muisca, en la descripción que hacen los cronistas hay dos hechos que son muy notables. Primero, la existencia de tributos, que prácticamente son no mencionados en el caso de otras sociedades indígenas, y el tema de los mercados y el intercambio, que también parecen una característica muy específica de la sociedad muisca. Supuestamente, los españoles argumentan que ellos cobran tributo a los indígenas porque los caciques que existían a su llegada también los cobraban. Y, por supuesto, los tributos son toda la fuente del análisis del poder económico de los caciques. A finales del siglo pasado hubo intentos interesantísimos de cuantificar cuántas mantas, cuánto oro, cuántas riquezas acumulaban los caciques muiscas a partir de los tributos que debía darle su gente. ¿Cuántos tributos tenían que dar tales indígenas? Entonces, eran tres mantas al año. Entonces, eso multiplicado por tantos individuos implicaba que en los depósitos de los caciques se depositaban cientos de miles. Hubo cálculos de 100.000, 200.000 mantas al año que se acumulaban en los depósitos de los caciques. ¿Qué hacían los caciques con tantas mantas? Pues, es otro tema, pero evidentemente hay un esfuerzo muy grande para mostrar la acumulación económica. Y el otro tema es el intercambio. El intercambio, por supuesto, es una de esas actividades económicas en las cuales los indígenas se ven como muy activos. De hecho, es muy curioso que los españoles, con ese antisemitismo tan profundo de su cultura y que perdura, acusan a los muiscas de ser judíos, es decir, usureros, que era uno de los peores pecados en ese momento. Y evidentemente están permanentemente haciendo referencia a que el intercambio beneficia a estos individuos y que de alguna manera también los caciques se pueden beneficiar de ello. Es muy interesante porque, anoto, los muiscas fueron señalados de gente apocada, de gente cobarde, de gente que no era valiente. Y sin embargo, la única actividad en que se les describe como realmente activos y muy voluntariosos fue el intercambio. De tal manera que tenemos una sociedad en la cual el poder económico es el poder importante y los caciques lo están acumulando a través de esas dos actividades, de tributo y de intercambio. Ahora bien, si uno analiza la información con cuidado, encuentra que las autoridades españolas solamente fueron capaces de regular el tributo hacia mediados del siglo XVI, unos 20 años después de la conquista o 15 años después de la conquista, donde hubo un periodo de caos y los conquistadores cuyas encomiendas fueron repartidas de forma un poco ilegal por parte de Quesada, pues extraían sus productos como bien quisieron. Cuando se trata de poner orden, en 1551, Juan Ruiz de Orejuela, un funcionario español que trata de hacer este orden, encuentra varias cosas que son interesantes. Obviamente la lógica del tributo se basa en llegar a las comunidades indígenas y cuantificar cuánto oro y cuántas mantas pueden dar a sus encomenderos. Y en ese propósito los españoles encontraron una gran frustración. Los caciques muiscas no sabían cuánta gente tenían bajo su dominio. Es muy probable que ni siquiera hubieran entendido realmente esa clase de preguntas. Los indígenas no fueron capaces de cuantificar realmente cuánto tributo daban. En algunas comunidades algunos tributos dijeron, algunos indígenas, perdón, dijeron damos una manta, pero otro testigo dijo que tres, otro dijo que no eran mantas sino que era maíz, en fin. Hay una imposibilidad absoluta de los españoles de tener en claro cuánto tributo daba cada indígena, lo cual era absolutamente fundamental. Y por supuesto tuvieron incluso problemas en señalar a los indígenas con nombres específicos. Y el tema de los nombres muiscas ha sido estudiado de forma muy bonita por Marta Herrera y muchos otros autores que muestran que los muiscas no tenían un solo nombre, tenían varios nombres. Gamboa ha mostrado como cuando una persona entrada en un caciquezgo cambiaba su nombre, etc. Entonces estos pobres españoles tenían una lista de tributarios con unos nombres que no eran estables, con una dificultad enorme en contar cuántos eran realmente y con una dificultad enorme en saber cuánto tributo estaban dando. Y por supuesto hay que añadir también que obviamente la conclusión de los españoles fue la conclusión obvia de un muy mal antropólogo que era que los muiscas no sabían contar, lo cual evidentemente es falso. Estudios de Juan Camilo Niño y de otras personas muestran los extraordinarios sistemas para contar que seguían los indígenas. Ahora bien, es muy interesante analizar muy brevemente, y voy a mencionarlo rápidamente, los tres objetos de tributo colonial más importantes, o tres de los más importantes, por lo menos dos de ellos con toda seguridad, el oro, las mantas y la coca. ¿Y cuál era la actitud de los indígenas ante esos bienes? Entonces, y quiero empezar, y lo menciono porque obviamente para los trabajos arqueológicos que comencé citando al comienzo, estos son también la fuente de riqueza de los caciques, son riqueza. Lo que yo quiero cuestionar es que obviamente esto en la sociedad muiscas no era riqueza. Primero el oro. Obviamente para los españoles el oro era absolutamente fundamental. Los españoles hicieron todo el esfuerzo para que los muiscas dieran su tributo en oro y en parte por ello permitieron que los indígenas siguieran teniendo sus redes de intercambio con normas muy fuertes. En Tunja, por ejemplo, se estipuló, es prohibido que los españoles intercambien en los mercados indígenas y quien lo haga tendrá pena de muerte. Porque en el territorio muiscano había oro y venía de afuera y por lo tanto era fundamental que el oro siguiera llegando al territorio muiscas y los españoles fueran capaces de seguir criándolo como tributo. Es muy interesante qué sucede cuando los españoles le piden a los indígenas oro. Lo primero que hacen los indígenas cuando llegan los españoles es darles oro. Cuando ustedes ven la lista del registro de oro que entraba en la campaña militar de Jiménez de Quesada, prácticamente la mitad de las entradas es hoy vinieron los indígenas y nos entregaron oro. Hubo saqueos de santuarios y de depósitos con oro, pero muchísimas entradas nos vinieron a dar oro. ¿Qué oro les estaban dando? Les estaban dando ofrendas. Y es muy curioso que hasta 1570 y pico, cuando los funcionarios españoles pasan por los pueblos y exigen que las comunidades les den oro, los indígenas cogen el oro que tienen, lo funden y hacen ofrendas para darle a los españoles. Es decir, no les están dando oro sino ofrendas. No era la materia prima la que era importante, el oro, que para los españoles tenía un valor muy especial, sino que eran ofrendas que hacían los indígenas. De hecho, el primer encuentro, lo escriben los colonistas de forma muy divertida, los primeros encuentros entre indígenas y españoles, los indígenas hacen con ellos todo lo que hacen en sus santuarios. Bailan, hacen saumerios, les dan ofrendas, hacen todo lo que pueden para tratar de, digamos, darle sentido a estos seres extraños que han entrado al territorio, pero básicamente no les están dando oro como riqueza, que fue obviamente la forma como lo entendieron los españoles. El segundo objeto de tributación más importante fueron las mantas. Los textiles fueron muy importantes en la sociedad muisca, por supuesto, esto está claramente documentado, y fue uno de los objetos de tributación más valorados por los españoles después del oro y supuestamente también por los caciques indígenas antes de la llegada de los españoles. Con las mantas pasa lo mismo. Cuando uno mira las descripciones de las mantas y de lo que pasó con las mantas durante el periodo colonial incluso, se da cuenta que en buena parte eran ofrendas, las mantas eran ofrendas. Incluso algunos documentos de archivo son muy detallados en describir cómo eran las mantas de ofrenda versus las mantas de vestir. Y por supuesto las mantas tenían un significado muy especial. Sabemos que los muiscas cambiaban sus mantas cuando cambiaban de edad, cuando eran adultos vestían nuevas mantas. Hay unos documentos muy bonitos diciendo yo soy adulto porque he vestido tres mantas y ya puedo ir a la guerra. Y por lo tanto no eran, digamos, estos objetos para acumular como si fueran riqueza o moneda. Hay documentos muy bonitos, analizados por investigadores colombianos y extranjeros, que muestran cómo las mantas muiscas fueron absolutamente centrales en las iglesias coloniales en la primera parte del siglo XVI y cómo probablemente cerca al altar había mantas muiscas localizadas como ofrendas para los muiscas, por supuesto, y cómo algunas de las primeras imágenes religiosas se pintaron en mantas muiscas de manera no arbitraria por los españoles, sino claramente entendiendo muy bien, ahora sí como muy buenos antropólogos, el significado de las mantas para los muiscas. Y el tercer ejemplo que quiero pasar muy brevemente es la coca. La coca era objeto de tributo también. La coca fue un muy buen negocio para los españoles. La coca, ustedes saben, es un estimulante. Y si uno compara los datos tempranos y los datos tardíos, se encuentra que a la llegada de los españoles la coca era un objeto, era una planta de consumo restringido. Lo usaban solamente unos pocos individuos o daban permiso a unos pocos individuos para consumirlo y solo después de la conquista, y lo mismo pasó en Perú y lo mismo pasó en Ecuador y en Bolivia, los españoles empezaron a controlar el comercio de coca y el consumo de coca se popularizó en toda la población. Cuando los españoles insistieron en conseguir tributo por parte de los indígenas, hay una buena cantidad de documentos que está surgiendo que muestra que los indígenas entendieron que el tributo era una relación recíproca, que había una relación en yo te doy, pero tú me das con los españoles. A los funcionarios españoles los muiscas los llamaron pava, que quiere decir padre. Los muiscas, hay unos casos absolutamente hermosos de caciques indígenas que se quejan ante el rey de España diciendo, mire, yo le doy tributo a mi encomendero, pero mi encomendero no me da nada. ¿Cuáles son los objetos que me está dando? Y también hay datos muy bonitos de cómo los encomenderos entendieron que para tener contentos a los indígenas había que darles regalos. La cultura del regalo, y esto lo dicen incluso algunos de los conquistadores más feroces de los muiscas, era absolutamente valiosa y los indígenas apreciaban que se les dieran regalos. Ahora bien, quiero pasar entonces a contarles de dónde viene en esta idea de que los caciques vivían del tributo y de explotar a sus comunidades. El elemento común en la caracterización de los caciques que encontraron los españoles en el siglo XVI es la de tirano. Los caciques indígenas eran tiranos. Cuando uno lee la palabra tirano en las crónicas, debe recordar que el paradigma, que el lenguaje del poder de la época es el jurídico y que cuando se acusa a un cacique de tirano, eso tiene toda una serie de implicaciones absolutamente notables. Y esto lo han hecho notar algunas personas como François Correa y otras personas. ¿Por qué los caciques muiscas fueron acusados de tiranos? Porque fíjense que en muchos otros lugares los caciques no fueron acusados de tiranos. Eran acusados de un montón de cosas, terribles, pero no de tiranos. ¿Qué buscaban los conquistadores españoles cuando llegaron al territorio muiscas? La idea que construyeron los cronistas fue que encontraron una tierra maravillosa, un paraíso fértil. Las descripciones que se recogen es que francamente habían encontrado un territorio maravilloso que estaba a la altura de Perú o de México. Pero cuando se leen las cartas y cuando se leen los documentos, y esto lo ha hecho Lucena Zamoral y Juan Fride muestran de manera muy convincente que los conquistadores muiscas, empezando por Gonzalo Jiménez de Quesada, no encontraron satisfactorio el territorio muiscas. No encontraron que este fuera el territorio en el cual ellos se quisieran quedar. De hecho, cuando llegaron los españoles, lo primero que hicieron fue tratar de seguir hacia el oriente, buscar el Dorado, buscar el Meta, buscar la Gran Manoa, como se llamaba. Ese es un territorio riquísimo en oro que supuestamente estaba más al oriente. Y por eso, entre otras cosas, Bogotá está fundada donde está fundada y no en el extremo opuesto de la sabana de Bogotá, que hubiera sido el más lógico. Este era un campamento de paso para conquistar los llanos orientales. La cantidad de oro que encontraron no fue suficiente, no la consideraron satisfactoria. No hay alusiones a la gran fertilidad que existía en las sabanas. Básicamente, les tocó quedarse. Y les tocó quedarse porque vinieron otros dos conquistadores. Por supuesto, vinieron otras dos expediciones que ustedes ya saben, Belalcázar y Federmán. Entonces, la mejor solución era realmente fundar por lo menos dos ciudades. Las dos que se podían fundar con la poca gente que tenía ya Jiménez de Quesada, que fueron Bogotá y Tunga. Y, por supuesto, establecer el dominio de Jiménez de Quesada o, digamos, legalizar la conquista de alguna manera. Pero había habido un incidente en la conquista que fue muy conocido por los enemigos de Jiménez de Quesada, que fue el asesinato del cacique de Bogotá. El asesinato del cacique de Bogotá a manos de los españoles tuvo consecuencias tremendas. Porque, en realidad, de nuevo, dentro de la visión jurídica del conquistador, y recuerden que Jiménez de Quesada era abogado, podía deslegitimar el poder de Jiménez de Quesada. Lo cual era grave. ¿Por qué? ¿Qué quería decir? Que cualquier sistema de encomiendas que él montara era rápidamente desmentido por la corona o por sus enemigos en la tropa española y podían quitárselas. Él tenía que legitimar el asesinato del cacique de Bogotá. A eso súmenle, por supuesto, que el debate no era solamente interno. Europa estaba ya criticando a España por la ilegitimidad de la conquista y uno de los grandes autores que obviamente empieza a escribir en contra de la conquista pues son los religiosos. Y los religiosos incluyen el caso del asesinato de Bogotá como uno de los grandes crímenes que hicieron los españoles. Fray Bartolomé de las Casas incluye en todo un capítulo el asesinato de Bogotá y lo presenta de forma muy temprana como un crimen que ha cometido Jiménez de Quesada. Tan es consciente Jiménez de Quesada de que lo que ha hecho lo puede meter en serios problemas y deslegitimar toda su conquista. Que Jiménez de Quesada lo primero que hace es un proceso jurídico para entender quién es el culpable de haber matado al cacique de Bogotá. Cómo se debe procesar a Bogotá porque inicialmente Bogotá supuestamente todavía está vivo. Y lo más curioso es que nombra a Hernán Pérez de Quesada a su hermano como el defensor del cacique de Bogotá. Y luego finalmente cuando el cacique de Bogotá muere después de torturas bastante, bastante crueles evidentemente Jiménez de Quesada y su hermano se absuelven a sí mismos con el argumento de que Bogotá era ilegítimo. No era un gobernante legítimo. Y es más, añaden que la gente de Bogotá se puso contenta cuando los españoles mataron al cacique. Era tal la crueldad de Bogotá era tal lo ilegítimo sobre todo el segundo Bogotá porque recuerden y esto no es para entrar en esa historia hay dos Bogotás los dos mueren lo mismo que en Tunja también los dos mueren a manos de los españoles pero sobre todo el segundo Bogotá era un cacique absolutamente ilegítimo que había usurpado el poder y luego las crónicas hacen extensiva esa característica de tirano a todos los antiguos Bogotás desde que eran conocidos lo mismo que a los caciques de Tunja. Fíjense una cosa muy curiosa la justificación de la conquista del territorio muisca no fue igual a otro territorio en el norte de Sudamérica. En Colombia básicamente se acusa a los indígenas para hacerles la guerra se les acusa de 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 varias cosas se les acusa de haber sido caníbales se les acusa de ser sodomitas se les acusa de ser crueles se les acusa de no ser cristianos a los muiscas no no se les acusa de caníbales no se les acusa de sodomitas aunque hay eventos aislados no adquiere el peso jurídico que tiene su conquista adquiere peso jurídico únicamente a lo largo de todas las crónicas el hecho de que sus caciques fueran tiranos y por lo tanto la conquista española se justificaba porque implicaba que España hacía un buen trabajo eliminando a un tirano e imponiendo un gobierno legítimo o sea el de ellos mismos para eso hay que entender el momento en que Jiménez de Quezada conquista el territorio muisca fíjense ustedes que en la en la conquista del Caribe Colón hace una distinción entre indígenas caníbales e indígenas no caníbales y la 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 acusación de caníbal es la que justifica que los indígenas sean esclavizados muy en contra de los deseos de la corona en un comienzo acepta que si los indígenas son caníbales pueden ser esclavizados y esa es la razón por la cual la costa caribe colombiana se llama así porque obviamente las primeras expediciones lo que estaban haciendo es buscar esclavos y lo señalaban de caníbales pero a los muiscas no lo señalan de caníbales esa lógica de señalar a los indígenas de caníbales para esclavizarlos y llevarlos a trabajar en cultivos de caña o en minas de oro en el Caribe se transforma con la conquista de México en la conquista de México Hernán Cortés no acusa a los aztecas de ser caníbales y se inventa el señalamiento de tiranos Moctezuma es un tirano y luego cuando Pizarro conquista Perú la acusación es exactamente la misma estos son unos tiranos y eso justifica no la esclavitud pero si el reemplazo de los caciques tiranos por el gobierno colonial español incluso en el caso mexicano pues hay toda una justificación el caso peruano perdón hay todo un estudio de la de la estructura inca por parte del virrey Toledo para señalar a los antiguos gobernantes como tiranos y por lo tanto justificar el gobierno no solamente la conquista sino el gobierno español ahora bien si ustedes leen el antijobio que es una obra escrita por Jiménez de Quezada que nunca leemos porque no habla de indígenas pero ustedes si leen el antijobio se dan cuenta que él está totalmente preocupado por la justificación legal de la conquista el hecho de ser tirano tiene unas implicaciones gravísimas ser tirano ya aparece en la literatura del siglo XIII español como un señalamiento muy grave las siete partidas las partidas perdón de Alfonso el Sabio señalan el tirano como una persona que ha adquirido su poder por medio de la fuerza y que explota a sus súbditos de forma desmedida y de forma por supuesto ilegítima y luego en la literatura de los españoles de la conquista aparece la categoría de tirano especialmente a través de la obra de un autor español que se llamaba Matieso referente al Perú en el cual él escribe una serie de indicios de que un cacique es tirano ¿cómo hago yo como español para saber si un cacique es tirano? ¿y cuáles son las características para ser un tirano? aprovecharse de las riquezas de los demás encargarse de que sus súbditos vivieran sobrecargados con tributos ser excesivamente crueles y ser traidores y desleales si usted ve en la crónica de la conquista muisca después del juicio de la muerte de los caciques de Bogotá las crónicas calcan letra por letra todas estas características de Matieso y de otros autores sobre los caciques es decir los caciques son tiranos y por lo tanto cumplen con estas características que como les digo son las mismas que los arqueólogos estamos asumiendo que tienen los caciques muiscas muy bien uno de los documentos más bonitos que hay para entender la conquista son los testamentos de los conquistadores los testamentos de los conquistadores son fantásticos porque en la noción teológico jurídica en que están escribiendo el tema de la culpa es muy importante y realmente uno encuentra en los testamentos narraciones sobre los indígenas y sobre las conquistas que tienen mucho más visos de realidad que las grandes crónicas que describen a estos caciques como tiranos hay un testamento que es absolutamente icónico que es fantástico de un señor Mancio Sierra de Leguizamo que fue uno de los compañeros de Pizarro y que en su testamento dedica dos o tres folios a describir la sociedad inca y dice lo siguiente dice mire cuando nosotros llegamos esta sociedad era una maravilla cada uno conocía sus deberes y sus derechos no había una crueldad no había esos temas tan horribles que ahora después de nuestra conquista existen y en el caso colombiano también hay unos casos interesantes de testamentos conocemos el testamento por ejemplo de Pedro Cienza de León y Pedro Cienza de León dice lo mismo mire lo que nosotros hicimos fue una barbaridad esto fue un horror toda esta violencia la desatamos nosotros con nuestra propia conquista ahora bien sobre los muiscas tenemos algunos testamentos que son interesantes en particular dos tenemos el testamento de unos conquistadores de Tunja el señor Pedro Fernández de Valenzuela estudiado por un investigador español que encuentra dos cosas interesantes Pedro Fernández de Valenzuela fue uno de los conquistadores que estuvo de acuerdo con matar a Tunja a Tunja se le acusa que va a hacer un levantamiento etcétera y lo matan a él y a muchos otros caciques dentro del cercado en Tunja y Pedro Fernández de Valenzuela sin embargo como buen creyente que eran estos conquistadores y con este complejo de culpa y el miedo al más allá que es importantísimo para español del siglo XVI se sincera y dice yo le dejo buena parte de mi herencia a los sucesores del cacique de Tunja para que sean buenos cristianos y no pasen necesidades imagínese este pobre hombre arrepentido de haber matado a Tunja por más tirano que lo hubieran disfrazado dejándole parte de su herencia en España porque él fue uno de los conquistadores que se devolvió y el otro testamento que es fabuloso para entender a los muiscas más que las crónicas es el testamento del fundador de Tunja Gonzalo Suárez Rendón el testamento de González Suárez Rendón que es larguísimo tiene varias cosas increíbles admite totalmente la injusticia de los tributos españoles aunque supuestamente los tributos españoles habían sido menos que los que los caciques indígenas habían impuesto sobre sus súbditos y ordena devolverle cosas a los indígenas dice mire por favor yo tengo un montón de mantas de mochilas de cuentas de collar de cosas que le quitaban los indígenas durante todos estos años por favor devuélvanselos de tal manera que son un testimonio evidentemente bellísimo que los podemos usar etnográficamente mucho más que a Juan de Castellanos o a Pedro Simón etcétera en su caracterización de los caciques muiscas como tiranos que ya sabemos tienen una motivación totalmente totalmente política ahora bien entonces si esta acusación de tiranos tiene lógicas para justificar la conquista en ese modelo jurídico ¿qué fue lo que vieron los españoles realmente? ¿qué eran los tributos? voy a contarles algunas cosas que hemos encontrado con un colega en una expulgada de documentos del archivo y del archivo de indias del archivo de Bogotá y obviamente aprovechando mucha información que han aportado investigadores quiero señalar especialmente a Inés Casigimas Imelda López Eduardo Londoño y muchos otros Santiago Muñoz que han encontrado documentos fantásticos y nos hemos podido ir a meter en los documentos para tratar de entender qué eran las las ceremonias muiscas y hemos encontrado cosas interesantes las ceremonias de impuesto digamos de tributo muisca se llamaban tamsas los cronistas lo dicen y eran ceremonias en las cuales supuestamente los caciques la gente iba a hacerle la casa el cercado y la labranza al cacique y lo que hemos encontrado analizando estos documentos y no voy a no voy a entrar mucho en eso porque veo que el tiempo además se me está lamentablemente acabando encontramos que estos son ceremonias de destrucción masiva de riqueza no de acumulación sino de destrucción masiva de riqueza ¿qué pasaba? aparentemente en los cercados de los caciques solamente entraban los caciques y los capitanes y entre ellos se daban regalos recíprocos mantas muy elegantes etcétera etcétera había un intercambio de regalos y afuera los indígenas que no eran ni caciques ni capitanes consumían bebidas alcohólicas bailaban danzaban hacían un montón de cosas probablemente con un gran derroche de productos todos estos bienes que llegaban supuestamente en forma de tributo en realidad eran ofrendas y eran ofrendas al santuario del cacique principalmente de tal manera que lo que sucedía con el oro y con las mantas era que básicamente salían de circulación no se volvían riqueza para nadie excepto tal vez para algunas deidades muiscas todas las cuales sobre todo las más importantes tenían relación con los santuarios Bochica era la deidad de los caciques y de los santuarios Huitaca probablemente era la señora del cacique del cercado y otros personajes como en Cactuacoa por ejemplo también tenían que ver con los cercados etcétera pero esto básicamente era un derroche fenomenal y esto ayuda a explicar la naturaleza de algunos elementos de la cultura material muisca especialmente la febrería si bien el oro es el paradigma de la riqueza para el español del siglo XVI y para el colombiano del siglo XXI es muy interesante ver que la gran mayoría del oro muisca que existe en los museos hoy en día eran ofrendas santillos no eran objetos para ser lucidos no eran objetos para usarse en el cuerpo como cascos y pectorales y adornos en las pantorrillas y adornos en los brazos como sí sucede en otros grupos como por ejemplo probablemente en el Quimbaya Clásico etcétera o incluso en Tairona sino que eran objetos para hacer ofrendas ahora ¿qué pasaba con las ofrendas? las botaban en cuevas las botaban en ríos las botaban en lagunas las escondían debajo de la tierra es decir era riqueza para que no fuera riqueza era la antítesis de la riqueza era básicamente deshacerse de esa gran riqueza por supuesto las fiestas son un gran motor de producción producción agrícola para producir la chicha para las fiestas son producción de los objetos de metal son producción de un montón de cosas pero esas cosas básicamente se derrochan y se guardan hay una descripción fantástica de un conquistador que no nos tomamos muy en serio que es Ferdermann Nicolás de Ferdermann y Nicolás de Ferdermann tiene un pasaje absolutamente fantástico cuando describe los depósitos muiscas y dice pues sí acá hay un montón de oro y cuando la gente necesita el oro pues lo sacan y todos se lo ponen y lo usan y lo devuelven es decir este es el oro que no son ofrendas sino que básicamente eran adornos corporales para tener tener fiestas los caciques muiscas son la antítesis de la ostentación y de la competencia y voy a dar digamos una imagen que es muy característica cuando los caciques cuando los españoles describen al cacique de Bogotá y al cacique de Tunja son ancianos los dos a Bogotá lo llaman el viejo y básicamente el de Tunja también sabemos que era una persona muy entrada en años estos no son jóvenes que salen a lucir su oro ante los españoles estas son personas que hacen todo lo posible para esconderse de los españoles de hecho a los españoles les da mucha rabia que los caciques de Bogotá y de Tunja se escondan todo el tiempo esto era todo menos ostentoso estaban totalmente escondidos en sus cercados tanto cuando ven por primera vez al cacique de Tunja como cuando ven al cacique de Bogotá son personas que no tienen oro sobre sus cuerpos los españoles lo hubieran descrito cuando llegan a otras partes como el territorio Panche como la Sierra General de Santa Marta describen a los caciques con sus pectorales y con sus nada de eso existe sobre los caciques muiscas excepto una relación muy breve sobre el cacique de Uitama en una fuente muy tardía realmente estos señores están encerrados en sus cercados sabemos que a los españoles les impresionó mucho que la gente en la comunidad muisca no podía ver de frente a sus caciques con lo cual toda esta idea de que estos caciques acumulan oro y acumulan mantas y acumulan riqueza para hacer ostentosos pues no tiene sentido porque simplemente era absolutamente mal visto verlos sabemos que estas ceremonias y hay documentos muy lindos que lo sugieren como por ejemplo la fiesta que organizó el cacique de Uwak en 1568 se relacionan no con la creación de riqueza ni con la acumulación de riqueza sino con la destrucción y la muerte cuando se le preguntan a los testigos por qué van a las fiestas de tributación que los españoles llamaron de tributación la muerte es central bueno entonces simplemente para terminar las fiestas de tributación cuando tú miras en las documentos de archivo son fiestas de muerte y de destrucción hay que destruir para construir ¿qué se le hace al cacique? se le destruye su cercado y se le vuelve a construir ¿qué se hace con las labranzas? se siembra porque ya se ha cosechado en las fiestas los lamentos con la muerte son permanentes y de hecho a la entrada de los cercados los caciques colocan ancianos desnudos cubiertos de redes para matar pájaros con el fin de recordarle a la población la muerte cuando se analiza por qué se hacen las fiestas los caciques siempre mencionan la muerte la muerte o de ellos mismos como el cacique de Uwaki que dice mire yo yo quiero hacer una fiesta para celebrar mi muerte o la muerte de parientes o la muerte de alguien pero siempre la muerte está presente en estas fiestas supuestamente de tributación de los Muisca de tal forma que en realidad lo que encontramos en la sociedad Muisca ya para terminar es la antítesis de la acumulación y por eso me gusta llamarlas un poco usando a un antropólogo francés Clastres un poco la idea de que seguían siendo pese a ser sociedades profundamente jerarquizadas seguían siendo sociedades en contra del Estado eran sociedades que hacían todo lo posible para que los excedentes que se producían no fueran acumulados en pocas manos como riqueza y por lo tanto mi último mensaje es el siguiente yo creo que uno de los retos más bonitos que tienen los antropólogos es mostrar la enorme diversidad cultural y mostrar que las formas como nosotros conseguimos la riqueza la acumulación los excedentes la competencia el be the best el el objetivo de esta universidad es graduar gente competente que compita efectivamente en el mercado etcétera etcétera son construcciones culturales que hemos hecho a lo largo de siglos y no son necesariamente la esencia de la naturaleza humana ha habido sociedades como la de Muisca pienso yo organizadas con lógicas completamente diferentes en las cuales si bien se reconoce la diferencia si bien se reconocen las jerarquías si bien se reconoce que hay unos personajes más destacados que otros nada de eso se basa ni en la riqueza ni en la apropiación de la fuerza de trabajo o de los excedentes que produjera la población acá termino yo muchas gracias muy bien gracias Carl pues como siempre hay ideas bastante frescas para comprender un poco esta parte de la historia de la época de la conquista y de la parte temprana de la colonia voy a tengo algunas preguntas comentarios que ha hecho la gente en el chat simplemente voy a voy a intentar como poner algunas la primera es más que una pregunta un comentario que nos gustaría escuchar de manera muy breve para poder tener opción de otras preguntas por momentos como que se vuelve muy de moda y cae y vuelve a hacer moda esa idea de la leyenda negra ¿cuál es tu opinión sobre eso? pues mira para explicarle a los oyentes la leyenda negra fue la leyenda que construyeron las potencias enemigas de Europa de España perdón para criticar la presencia de España en América para competir con España Holanda Inglaterra Francia presentaron la noción de que los verdaderos tiranos eran los españoles quiero entre otras cosas esa imagen es sobre si ustedes pueden ver sobre la cruel y horrible tiranía de los españoles es decir los que eran tiranos eran los españoles de acuerdo con la leyenda negra ¿qué quiere decir esto? que obviamente fue un señalamiento que tuvo un interés muy especial de otras potencias para deslegitimar a España y a su vez nutrir sus propios intereses en América y fue particularmente desarrollada en el siglo XVII esa imagen que ustedes vieron del asesinato de Bogotá la primera imagen que mostré es una imagen que hace parte de esta idea de la leyenda negra ahora yo quiero hacer un comentario cada vez que la gente dice que todo este horror es culpa de los españoles yo quiero hacerles una reflexión en los años 80 aparecieron en el oriente colombiano unos 40 y pico indígenas de una comunidad que no se conocía los Nukaka eran solamente mujeres y niños no iban acompañados de hombres fue una fue un encuentro en el cual la prensa colombiana anunció que habían aparecido indígenas de la edad de piedra desconocidos para todos nosotros es decir los medios de prensa se portaron exactamente igual que color pero que les pasó a los Nukak y esto es lo interesante al cabo de pocos años su población se redujo en un 40% y en los años siguientes tuvieron problemas de prostitución alcoholismo asesinatos y secuestros miren les pasó lo mismo que a los indígenas cuando los descubrieron los españoles entonces yo creo que las leyendas negras existen porque evidentemente lo que sucedió con la conquista española fue terrible todo este proceso de Jiménez de Quezada con el cacique de Bogotá fue un montaje absolutamente cruel pero la pregunta que nos debemos hacer hoy en día Pedro no es si los españoles del siglo XVI fueron buenas o malas personas sino que estamos haciendo nosotros hoy en día porque de alguna manera estas situaciones se siguen presentando con resultados similares y no le podemos echar la culpa a nadie distinto que a nosotros mismos perfecto Carl gracias tengo otra pregunta insisto las preguntas son tomadas del chat de las personas de las casi 230 personas que nos han estado acompañando el día de hoy cuando uno uno observa estas estas relecturas que tú estás haciendo y otros investigadores como Jorge Gamboa casi que todo entra en ámbito de la sospecha como que uno dice venga hasta donde la construcción no dice venga entonces todo esto es carreta y hay un ejemplo que pone acá uno de los de los de los asistentes y es el que tiene que ver con la guerra nos dicen bueno entonces pregunta entonces todas esas guerras que se inventaron que nos relatan los españoles fueron un invento o tenemos que también empezar a pensar la guerra de otra manera y por dónde sería buenísima pregunta esa la debió hacer algún colega por ahí malicioso yo yo sí creo que las crónicas hay que mirarlas desde el punto de vista de la sospecha radical por qué por una razón muy sencilla todas las crónicas que fueron publicadas que fueron publicadas pasaron por el filtro de la censura estatal de la corona española absolutamente radical de hecho la mayor parte de las crónicas no pudieron ser publicadas porque no pasaron los filtros de conquista y algunas se perdieron los filtros de la censura y se perdieron mire lo más interesante es que el capítulo de Fray Pedro de Aguado donde promete explicar cómo funcionaba el tributo en la sociedad indígena fue censurado y no se publicó sabemos porque Juan Fríen encontró el índice de la parte censurada y está toda la explicación de cómo era en la sociedad indígena el tributo que obviamente no es nada que ver con el tributo que impusieron los españoles eso por un lado por otro lado la guerra la guerra entre los indígenas tenía lógicas muy distintas no es que no hubiera guerras claro que había guerras y había conflictos pero eran guerras muy diferentes una de las de los y me refiero sobre todo a México y Perú etcétera es que la guerra que hicieron los indígenas y la guerra que hicieron los españoles eran guerras muy distintas no tenían nada que ver cómo se enteraban los españoles de que estaban de que iban a tener una pelea con los indígenas porque oían sus gritos desde horas antes de que iniciara el combate imagínese mejor dicho la antítesis de Pearl Harbor yo le aviso a usted que lo voy a atacar y empiezo a gritarle dos días antes y acercarme con tambores y griterías para atacar de tal manera que usted esté listo segundo cuando empieza la batalla lo que queda más fácil para los españoles es reconocer quién es el que manda en el lado indígena porque es la persona más adornada tiene la plumería más espectacular los pectorales etcétera etcétera es decir matar al cacique es lo más fácil de todo y es lo primero que hacen por supuesto hay unas escenas fantásticas de la guerra en México en la cual los indígenas procuran capturar vivos a los españoles para sacrificarlos y los españoles no están interesados en capturar vivo a nadie sino en matar de tal manera que la lógica de la guerra era una lógica completamente diferente en la sociedad muisca sabemos lo siguiente los muiscas salían a pelear también por por cuestión de prestigio y de mostrar su estatus mencioné muy rápidamente un documento muy bonito en que un indígena dice yo soy mayor de edad porque yo ya puedo ir a la guerra y mostrar mi valor pero los que no están en el frente de batalla son los caciques los caciques están lejos no quieren ser vistos es una cosa muy muy peculiar por eso insisto mucho en que los caciques muiscas hacen todo para no competir por prestigio mostrando sus riquezas materiales están lejos y no los ven de cerca así que la lógica de la guerra era una guerra muy distinta Eduardo Londoño encontró un documento muy bonito en el cual muestra que en una guerra post conquista en una guerra post conquista se forma un lío entre dos comunidades y una de las quejas que tiene un indígena es que que si habían ido a la guerra que habían peleado pero que había resultado muy mal porque había habido muertos es decir la idea era ir a la guerra pero no pero como así que como así que como así que mataron de tal manera que la lógica es completamente distinta completamente distinta y esta idea nuestra que se ha aplicado en el caso muisca de que la guerra sirvió para adquirir tierras tierras o para matar o para adquirir súbditos que dieran tributo es completamente equivocado gracias la siguiente pregunta creo que es más de corte metodológico tú estás haciendo una relectura digamos de muchos textos que hemos tenido siempre allí pero que ahora lo hacemos desde una perspectiva que has llamado jurídico teleológica una de las preguntas que nos están haciendo acá en el chat es bueno como podemos hacer para tomar esos viejos textos y ahora revisarlos desde esa perspectiva que tú estás planteando bueno ese es muy buen punto las crónicas de la conquista fueron todas escritas desde el punto de vista desde el punto de vista jurídico eso es digamos porque era el lenguaje dominante de la época no era la economía sin embargo las leemos desde hoy con el lenguaje predominante de la economía es decir individuos que maximizan su deseo de hacer ganancias y de minimizar costos y de acumular riqueza compitiendo con los demás yo creo que es muy importante hacer el ejercicio de leer las crónicas desde la etnografía yo soy muy escéptico con las analogías etnográficas y con decirte los Kogi son una especie de taironas que han sobrevivido hasta el siglo XX todo ese tipo de cosas históricas me parecen completamente equivocadas pero yo sí creo que es muy valioso leer las etnografías sobre cómo funciona el poder en las comunidades indígenas de diferentes lugares incluyendo los Kogi pero también sociedades del Amazonas etcétera los Tuneo y simplemente entender que hay formas distintas de manejar el poder y que el poder no necesariamente es para beneficiar un grupo reducido de individuos y yo creo que leer mucha etnografía de estas sociedades no estatales aunque están profundamente alteradas evidentemente han estado en contacto y todo lo que tú quieras creo que tienen lecciones muy bonitas para leer las crónicas con otros ojos Perfecto Oscar gracias la siguiente pregunta estoy como integrando algunas que han hecho acá en el chat es un poco sobre entonces qué podemos decir actualmente sobre el simbolismo muisca hay como tres puntos allí el simbolismo los rituales y bueno estamos desde Boyacá la UPTC tiene un sitio arqueológico maravilloso que se llama El Infiernito tú has escrito sobre eso cómo pegas esas tres cosas para la gente que está escuchándonos simbolismo ritual Infiernito bueno Dios santo eso es una pregunta ¿cuántas horas tengo para responder eso? dos minutos no mentiras todavía tenemos un poco de tiempo no yo creo que hay un punto bueno con esta pregunta que es muy importante hacer la reflexión yo creo que dentro de este paradigma económico de los economistas tan perverso a mi juicio hay una cosa que hemos hecho sistemáticamente y es que hemos adquirido la costumbre de entender lo económico como lo que motiva a las personas y lo ideológico como lo que usan como justificación para sus intereses individuales personales egoístas y maximistas y yo creo que una de las cosas que sale a relucir en el estudio de las sociedades indígenas es que ideología política y economía no son esferas distintas del comportamiento no lo son son cosas absolutamente imposibles de separar la manera de ver el mundo es absolutamente inseparable de la economía y voy a dar un pequeño ejemplo los muiscas por muchísimos datos que tenemos y comparativos con otras sociedades chipchas y acá quiero resaltar muy especialmente los estudios de Juan Camilo Niño y de otras personas que activamente John Hoops y muchos otros que están trabajando este tema y otros los chipchas conciben un mundo que vive en un delicado equilibrio es un mundo que se puede acabar fácilmente digamos hay una especie de pesimismo sobre el mundo y lo que puede acabar el mundo es el comportamiento humano los muiscas no son de generalmente no son de estas ideas de que el chamán se de chamán amazónico etcétera sino son son de la idea de la ofrenda la ofrenda en el mundo chipcha es fundamental y cuando tú coges las sociedades chipchas desde la sierra de Santa Marta hasta los Uwa la ofrenda es fundamental la ofrenda es para que el mundo siga funcionando para que no se acabe es lo que tenemos que hacer para que esto siga el curso el curso normal etcétera y eso es lo que sucede en las fiestas muiscas la gente produce hay excedentes la sociedad muiscas no es una sociedad de subsistencia es claramente una sociedad que tiene excedentes los sistemas de cultivo en la sabana de Bogotá muestra que evidentemente hay una hay una énfasis interesantísimo en la producción etcétera pero en el marco de su ideología estos excedentes no son excedentes para acumular sino excedentes para garantizar que el mundo siga funcionando gracias a esta concepción que tienen del mundo de tal manera que ideología simbología etcétera están íntimamente relacionadas voy a dar un pequeño dato de simbología ya mencioné que los caciques muiscas hacen todo lo posible para no ser vistos para no ser ostentosos los especialistas religiosos hacen lo mismo sabemos por los estudios sobre mantas que hay un montón de mantas muy ricamente decoradas en la sociedad muisca hay mantas pintadas mantas rojas mantas no sé qué y sabemos que son parte de los intercambios que se hacen los caciques en los cercados etcétera 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 pero adivinen cuáles eran las mantas que usaban los especialistas religiosos por ejemplo el cacique Sogamoso mantas blancas absolutamente no decoradas entonces hay toda una simbología detrás de este manejo de la de la iconografía de los conceptos sobre el mundo de los conceptos sobre ofrendas etcétera etcétera que no se pueden desligar ni de lo político ni de lo ni de lo ni de lo ni de lo económico en las sociedades indígenas esta separación no existe bien caro siempre que se habla de lo muisca o mejor no siempre de unos años para acá siempre que se habla de lo muisca un tema que he reiterado y que obviamente pues también alguien ha preguntado de manera insistente es sobre los procesos contemporáneos que los antropólogos denominamos etnogénesis hay toda una serie de sociedades que bueno nosotros los antropólogos denominamos neomuiscas obviamente ellos no se denominan de esa manera cuál es tu opinión sobre estos procesos a la luz de lo que estás investigando yo creo que los antropólogos tienen la obligación de respetar las formas de identidad que surgen en el mundo contemporáneo uno puede tener admiración por algunos de esos procesos y dudas sobre otros pero el fenómeno está sucediendo y es interesante y yo creo que es natural encontrar en el mundo de hoy gente que trate de encontrar respuestas distintas a las que se nos ofrecen de forma natural en nuestra sociedad a los problemas que tenemos y yo creo que ese tipo de búsquedas cuando se hacen por parte de gente sincera son tremendamente respetables y son importantes y yo creo que además tienen una función útil para para explorar caminos distintos a esos lenguajes de poder que existen en en el mundo de hoy bien tomo también dos o tres preguntas que han hecho sobre este tema yo siento que un poco tú estás incluso revaluando parte del trabajo estoy pensando en el libro de este clásico y maravilloso que hiciste sobre los mercados muiscas pero más allá de los mercados digamos en términos más generales digamos de la escala más amplia el intercambio ¿cómo comprendemos ahora estas esferas de intercambio con otros grupos humanos? me preguntan de manera específica con los tayronas con los quimbaya o incluso con otros grupos que pudieron estar mucho más lejos incluso nos preguntan los incas ¿cómo comprendemos ahora desde esta perspectiva nueva estos circuitos de intercambio? bueno lo primero es que cada vez que yo entro a una librería a una biblioteca hoy en día entro con una caja de fósforos para por si acaso encuentro ese ejemplar poder tener la oportunidad de ir al baño y quemarlo de forma oculta sí por supuesto yo creo que parte de la gracia de dedicarse a las investigaciones es poder ver el trabajo que uno hizo como algo que claramente es revaluable entre otras cosas porque si uno no tiene el valor de revaluarse a sí mismo pues revaluar a los demás es un acto miserable de cobardía aunque debo también decir que por lo menos en ese libro fui claro en que el intercambio no era la base del poder económico de los caciques y que evidentemente no tenían una motivación solamente económica y que los mercados también tenían una importancia ritual pero yo creo que evidentemente a la luz de lo que pienso hoy creo que es francamente revaluable en muchos otros sentidos el intercambio es una forma de interacción que entre los muiscas da voy a lanzar una hipótesis yo creo que el intercambio es una forma de interacción entre los muiscas que da sentido de pertenencia ¿a qué me refiero? si uno mira la información es muy histórica los mercados se hacen no en los cercados yo creo que estaba equivocado se hacen en las calzadas que están frente a los cercados y se hace porque a los cercados son son sumamente secretos sumamente cerrados para la gente y esos mercados que ocurren cada cuatro días que es un número absolutamente clave para los muiscas y para muchos otros grupos chiptans tienen el sentido de identificar con quién se puede hacer cierto tipo de relación y con quiénes no incluyendo relaciones matrimoniales cuando uno compara incluso estadísticamente la información de matrimonios con mercados encuentra ciertas correlaciones pese a que la información es colonial y ya tiene seguramente muchas tergiversaciones por ejemplo con los con los grupos limítrofes que se consideraban distintos el intercambio no se hacía a la entrada de los cercados se hacía en sitios fronterizos usted no se me mete aquí a mi territorio a los cercados que son el axis mundi del 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 cacique sino que hacemos el intercambio en unos lugares neutrales eso quiere decir que muy seguramente los muiscas nunca vieron taironas ni los muiscas nunca vieron incas pero seguramente si los productos circulaban a través de largas distancias y algunos de esos productos podían tener una una semiótica que fuera compartida el caso más bonito del norte de Colombia creo yo son los pectorales en forma de águila con alas desplegadas que circulan entre todos digamos circula a lo largo del Magdalena circula hacia Centroamérica y circula hacia Venezuela no entre grupos que fueran todos chipchas había diferentes familias lingüísticas etcétera pero claramente había un simbolismo que era aceptado y sabemos que una de las cosas que más apreciaban los muiscas y voy a contar una anécdota eran las cosas conseguidas de sociedades extrañas de sociedades distintas incluso las cuentas de Coyar Tairona llegaban al territorio muisca y tenían un nombre en lengua muisca no recuerdo en este momento cuál era pero tenían un nombre y como la expedición española había partido de Santa Marta pues sabían perfectamente de qué estaban hablando el caso que voy a dar es el de los objetos españoles en la cultura muisca los españoles observaron con horror que los indígenas les robaban cosas para usarlas en sus santuarios cuando encuentran especialistas religiosos muisca los encuentran con crucifijos los encuentran con cuentas de collar de vidrio los encuentran con imágenes de la virgen todas estas cosas tienen un poder el poder de lo extraño de lo ajeno lo manipulan en los santuarios los muiscas de tal manera que yo no tengo duda de que hubiera redes a largo plazo pero las redes como relaciones sociales directas se limitaban a grupos relativamente cercanos en términos geográficos bueno ya vamos terminando porque tenemos solamente hora y media para este espacio como siempre pues ha sido un gran placer escucharte Carl muchas gracias por todas estas ideas novedosas que nos presenta sobre lo muisca muchas gracias también a toda la gente que nos ha acompañado y que ha estado muy activa en el chat como les dijimos al inicio no tenemos lamentablemente el tiempo para transmitirle a Carl todas sus preguntas pero algunas las he dejado por fuera de manera bien consciente porque están en este libro que es el último libro que ha publicado Carl se llama Los muiscas estaba mirando acá en el internet se consigue le llevan hasta la casa ahorita en tiempos de pandemia pueden aprovechar y leerlo bastante interesante este libro y es una una visión bastante fresca sobre los los muiscas algunas de las preguntas que han hecho en el chat están acá las respuestas de una manera muy clara el segundo aviso parroquial bueno recuerden que estamos en en proceso de inscripción de la de la cuarta corte de la maestría en patrimonio cultural entonces me me piden por favor que le recuerde a la gente que está interesada que tenemos hasta el 28 de julio las personas que quieran inscribirse con esto vamos por terminada nuestra sesión muchísimas gracias para todos y ha sido un gusto verlos a todos hasta luego a ustedes muchas gracias gracias pedro muy buenas tardes sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a lo que sería nuestra segunda sesión de el simposio etnografía y patrimonio cultural organizado por la maestría en patrimonio cultural de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia y el área cultural del banco de la república en la ciudad de tunja el día de hoy es un gusto inmenso para nosotros como cuerpo académico presentar a una persona que pues bueno ella con lo que nos va a contarse describirá mejor a sí misma que es María Angélica Ospina Martínez ella es antropóloga antropóloga y antropóloga de pregrado maestría y doctorado perteneciente a la red de etnopsiquiatría estudios sociales y de la cultura asentada en la universidad de los andes y es una académica una apasionada investigadora por bueno un nutrido número de temáticas pero entre las que descoyan con con más pues interés se encuentran varias reflexiones que ha hecho en torno a la relación entre enfermedad cultura y posibles alternativas o rutas terapéuticas bajo las cuales desde una perspectiva etnográfica se pueden empezar a comprender algunas de las tensiones conflictos dificultades que están presentes en nuestra sociedad contemporánea más que seguir indicando alguna situación respecto a la trayectoria de Angélica quisiera más bien simplemente dar pie a presentar el título del trabajo que hoy nos va a compartir en un espíritu por identificar cuáles son esos ejercicios de la construcción de la investigación etnográfica en los campos de interés del patrimonio titulado lo recibido por línea paterna patrimonios populares y de hecho a propósito de un lugar de peregrinación en Boyacá María Angélica de veras es un placer tenerte acá y bueno pues gracias a ustedes los participantes por la audiencia por la recepción saben bien que desde este momento pueden hacer mediante el chat del Facebook Live todas sus apreciaciones aportes preguntas inquietudes y pues producto de lo que Angélica nos comparta y después de un tiempo más para ese diálogo entre audiencia y nuestra conferencista pues poder ahondar un poco más en esas reflexiones que podamos tener lugar el día de hoy María Angélica muchas gracias muchas gracias Andrés no antes que nada pues gracias a ti a Nidia Manrique a Madeline de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a la Maestría en Patrimonio al Banco de la República de Tunja por esta invitación a este simposio de Etnografía y Patrimonio que inició ya exitosamente la semana pasada con la intervención interesantísima de Karl Langeve y bueno obviamente con esta invitación vino un desafío también dado que yo no soy una especialista en Patrimonio Cultural pero me interesa muchísimo el tema y era precisamente hablando con Nidia y con Andrés tratar de establecer una relación entre la etnografía y el patrimonio y en este caso a propósito de un tema que he venido trabajando ya hace más de 10 años como parte de la red de la psiquiatría el grupo que acaba de presentar Andrés que si bien tiene asiento en la Universidad de Los Andes también vincula otro número amplísimo de colegas de diversas áreas del conocimiento y de otras instituciones y con ellos he venido trabajando o hemos venido trabajando precisamente en el tema de los lugares rituales de peregrinación y sanación ritual uno de los cuales precisamente está ubicado en el departamento de Boyacá digo pues esto porque no es un trabajo solo mío es un trabajo colectivo un trabajo conjunto que también ha sido nutrido por diversas generaciones de estudiantes de antropología de historia de otras disciplinas incluso de las ciencias de la salud y un trabajo que además ha sido ya documentado en primera instancia por el antropólogo Juliano Mpache entre 2007 y 2008 donde desarrolló la primera investigación en este lugar que va a ser el tema nuestro de hoy y posteriormente bajo la coordinación del profesor Carlos Alberto Uribe quien es el coordinador de la red de etnopiquiatría también hemos desarrollado una escuela de etnografía bastante poderosa en estos años en el lugar pero además él ha sido uno de los antropólogos que ha escrito ya sobre este tema y tiene trabajos publicados bien entonces para contribuir precisamente a esta reflexión a la reflexión que propone este simposio voy a trazar primero dos derroteros tengo que empezar por lo primero diciendo que los lugares rituales son en sí mismos son de por sí lugares de memoria para usar ese concepto de pierna horata y esto ¿por qué? porque uno de los propósitos principales del ritual es precisamente reiterar y reavivar constante y permanentemente las memorias que emergen en cualquier sistema de creencias esto se puede notar en diversas facetas del ritual por un lado por ejemplo el ritual propone la evocación de escenas originales fundacionales significativas en el relato mítico de una tradición de su tradición esto pues se puede ejemplificar claro con la misa católica la misa católica es un hecho que recuerda permanentemente el sacrificio de Cristo por ejemplo entonces en ese aspecto de la evocación se nota por supuesto este asunto pero también también uno lo puede notar en este ejercicio repetido de decires y haceres que tiene el ritual que implica el ritual para reafirmar que se pertenece a una comunidad y a una tradición específica estos decires y haceres a lo que me refiero es por ejemplo a las oraciones a las ceremonias a los sacramentos y en estos decires y haceres cumplen con invocar los sagrados entonces hasta aquí tenemos una pretensión digamos de evocación y una de invocación y en otra faceta que se puede notar este asunto del lugar ritual como lugar de memoria es precisamente aquel aquella práctica de la visita habitual y sostenida a estos lugares a la cual se le convoca a los peregrinos o a los peligreses precisamente porque esos decires y haceres que mencionaba anteriormente y por lo tanto pues las memorias que surgen de allí se inscriben se registran se labran en lugares espacios territorios geografías y demás bueno cabe acotar aquí que precisamente esta es la razón del dramatismo ¿no? tan tremendo que implica en una coyuntura global como la de hoy pues para los peligreses y los los peregrinos del mundo no poder concurrir acudir a esos lugares al encuentro ¿no? pero pues también hay que notar que en esa fuerza que tiene el ritual también transmite un aprendizaje y la gente obviamente reproduce a una menor escala puede reproducir a menor escala para estos lugares en su propia casa para eso son los altares domésticos por ejemplo o el culto a las imágenes y por otro lado pues que bueno vemos en este momento como hay una explosión de encuentros rituales en formato virtual ¿no? por ejemplo ceremonias eucaristías etcétera otros eventos rituales por redes sociales por canales web etcétera bien aquí obviamente todas estas cosas nos dan una nos lanzan a recordar algo muy importante y es que el ritual tiene también ese tremendísimo propósito de otorgar sentido a lo personal y a lo colectivo a las personas y a los grupos sociales y al mismo tiempo de dar trámite a la crisis y a la incertidumbre por esa razón los lugares rituales tienen una grandísima vigencia y han persistido históricamente en todo el mundo esto nos hace pues obviamente un objeto de interés para disciplinas como la mía como la antropología aunque no es solamente para la historia para otras disciplinas entonces hasta aquí el primer derrotero en síntesis los lugares rituales permiten convocar y reafirmar y reafirmar una experiencia y una pertenencia en torno a los sagrados mediante los actos repetitivos o repetidos de evocar invocar y convocar bien pasemos al segundo derrotero aunque creo yo que voy a parar un momento porque se me olvidó compartir la pantalla y me gustaría compartirles algunas diapositivas bien este primer derrotero entonces bien acompañado de otro para esta reflexión es precisamente por esa profunda significación cultural histórica estética que muchos rituales y sus lugares han sido corrientemente patrimonializados ¿no? sometidos a lo que se llama hoy en día activación patrimonial y han sido posteriormente capitalizados incluso en el dominio este grandísimo que se llaman las industrias culturales en especial pues aquellos eventos y lugares que generan buenos réditos a razón de la visita masiva de peregrinos de turistas de turistas curiosos por la experiencia estética de estos lugares y de estas prácticas e incluso hoy por ejemplo vemos aparecer el término de de turismo reluptuoso ¿no? bien bueno entonces íbamos aquí en este primer derrotero y ya pasamos al siguiente quería mostrarles esta imagen esta presentación bien acompañada de algunas fotografías de mi colega Luis Carlos Castro Ramírez quien con él pues tuvimos entre otras muchas personas a a estos lugares y pues la vocación por tomar fotografías también viene de la mano del avicardamiento de imágenes que uno puede encontrar en los lugares virtuales ¿no? ok bien entonces vamos con este siguiente derrotero les decía entonces íbamos en la capitalización y la activación patrimonial de los lugares virtuales en esta obviamente digamos para no ir más lejos en Colombia tenemos un montón de lugares religiosos patrimonializados o de lugares rituales más que todo católicos hay que decirlo la semana santa en Tunja es un evento ¿no? templos de tremenda grandiosidad como por ejemplo el santuario de las Lajas en Nariño y otros que no son de tan gran envergadura pero sí de un interés histórico muy especial como muchas capillas doctrineras de la época de la colonia en el país y en Bolsacá hay varias de hecho por ejemplo la capilla doctrinera de Motavita la de Chiquisa la de Siachoque Cucaita hay un montón bueno hay unas más capillas doctrineras que están patrimonializadas en este momento sin embargo hay que decir que por supuesto una cosa es la patrimonialización de de manifestaciones de lugares etcétera pero otra cosa es lo que no ocurre allí ¿no? y que en efecto la gran mayoría de manifestaciones de porte ritual están por fuera o de lugares están por fuera de los procesos de patrimonialización ¿no? y pero que no hayan sido patrimonializadas oficialmente que no se consideren oficialmente patrimonio cultural eso no quiere decir ¿sí? que no sean patrimonio de hecho entonces aquí voy a apuntar ese primer término que aparece precisamente en el título de mi presentación y porque quisiera someterlo a discusión entonces aunque los rituales y sus lugares son altamente susceptibles de ser patrimonializados en todo el mundo ¿sí? el mejor ejemplo de un patrimonio cultural de hecho eso quiere decir que no requieren de ninguna avenida oficial para llegar a ser patrimonio colectivo son de hecho son patrimonios colectivos culturales de hecho bien esto entre otras cosas por supuesto se puede constatar en la vigencia de los lugares y perdón de los lugares rituales de peregrinación masiva por ejemplo como los santuarios y otros que incluso transformándose en el tiempo han persistido y han guardado una gran vigencia y una cantidad enorme de estos santuarios de estos lugares de peregrinación no son patrimonio oficialmente hablado bien este sería entonces el segundo para seguir con un pequeño giro que quiero hacer en nuestra historia pues puestos estos dos derroteros habría que decir que por supuesto el ámbito del patrimonio cultural pues del que no soy experta pero es decir hay una serie de acepciones hay un degradé de acepciones desde que se origina este ámbito de interés también todo lo de estudios un ámbito político y en la trayectoria de estos estudios hay toda suerte de definiciones de lo que es patrimonio cultural entonces las hay desde aquellas que son más verticales aquellas que consiguen de forma muy fija lo que es o no patrimonio de los pueblos con un gran énfasis por ejemplo en lo arquitectónico en la materialidad en la grandiosidad de estas cosas en el valor en el valor la riqueza que pueda representar y en su grado de universalidad es decir que sea muy importante para la humanidad ¿no? todo el mundo allí obviamente aparecen las nociones de patrimonio material pero también las de la de patrimonio natural por ejemplo y también aparece en la historia en la prehistoria del campo la noción de patrimonio inmaterial ¿no? posteriormente cuando aparece en escena precisamente se pregunta por el valor cultural de tradiciones y prácticas culturales pero para los pueblos y por esa razón también interpela el grado de universalidad que pueda tener eso que se llama patrimonio y también cuestiona de algún modo esa condición inerte muerta fija ¿no? del patrimonio material de lo asociado a ello porque cuando hablamos de patrimonio inmaterial nos estamos refiriendo entonces a una serie de experiencias tradiciones manifestaciones y demás que incluso están hoy vigentes y en ese sentido se habla mucho la UNESCO habla mucho de expresiones vivas de manifestaciones culturales vivas y por otro lado también tenemos lo que se ha inaugurado como los estudios críticos del patrimonio que empiezan a discutir todas estas cosas desde lo más conservador hasta estas nociones como tan a veces inocentes de lo que es el patrimonio inmaterial y por supuesto vemos como en los estudios críticos del patrimonio se ocupan por evidenciar las tensiones entre lo hegemónico y lo popular o entre lo oficial y lo marginal en todo caso en esas tensiones que hay entre los diversos grupos de interés que están involucrados siempre en un proceso de patrimonialización esto por supuesto es muy interesante porque evidencian toda esta diversidad de valoraciones sociales económicas políticas que están involucradas al atribuirle a un objeto o a un lugar o a una manifestación la noción de patrimonio esto es importante para el tema que nos ocupa hoy porque lo religioso tiene de ambas tiene de ambas de todas estas que les he nombrado estas tres vertientes y por supuesto también ha sido sometido este patrimonio cultural religioso a diversas instituciones pero en particular quiero señalar entonces en ese en ese panorama tres acepciones que las que ustedes ven aquí digamos que hay una acepción más clásica muy apegada por supuesto al derecho romano y a lo que era el patrimonio para los romanos en el sentido en que el patrimonio se ha conocido como un conjunto de bienes y otra serie de posesiones personas por ejemplo por cosas lugares etcétera que pertenecen al padre al padre de familia al que se llamaba pater familias entre los romanos y este patrimonio tiene la cualidad de ser heredado a los suyos y constituye un valor muy particular para ellos en la definición digamos más institucional la que está vigente incluso en este momento en la unesco y ya es otra cosa les voy a apuntar estas cosas incluso haciendo estos saltos históricos tan grandes porque me interesa señalar lo que hay allí lo que perdura en esta definición institucional de la unesco se dice que el patrimonio es un patrimonio cultural es un producto y un proceso que reúne una serie de recursos heredados del pasado usados y significados en el presente y transmitidos a las generaciones culturas pero que también es una cosa que es digna de salvaguardia de salvaguardar de protección para la unesco es claro que esta es la importancia del patrimonio cultural radica y constituye el capital cultural de las sociedades capital cultural esta noción que además es de bourguier y que se usa mucho para calificar todas estas expresiones y todas estas tradiciones y prácticas que mantienen viva la identidad por ejemplo de los pueblos y otras funciones pero también es altamente capitalizada precisamente bien porque esta noción entre otras cosas se vincula con la de desarrollo y con el desarrollo económico específicamente y de parte de los estudios críticos del patrimonio me interesa aquí una noción que es apuntada por Gonzalo Jaramillo y Manuel Salge que es la noción que es la noción de lo común que está implícita en la noción de patrimonio que el patrimonio es aquello que es heredado sí pero que es compartido también que nos pertenece sí pero que también colectivamente debemos cuidar y debemos proteger dicen ellos que la idea de lo común aparece por lo tanto en múltiples escenarios de la vida cotidiana y se materializan discursos y prácticas disímiles que evidencian las tensiones implícitas en el ejercicio de pensar en prácticas colectivas que generan memorias compartidas y que son un referente que crea relaciones de pertenencia a un grupo por fuera del armazón de patrimonio entonces esta noción me interesaba traérselas porque también lo desafía uno lo invita a pensar ¿no? el patrimonio de otras formas más allá de lo oficial y por supuesto aquí quiero pensar eso común del patrimonio por fuera de lo meramente oficial aunque sin omitir claro está que eso común o lo común que puede haber en diferentes grupos sociales en diferentes poblaciones también suele hacer suyo lo hegemónico lo oficial o incluso lo puede constituir activamente es decir hay una retroalimentación una nutrición mutua entre el poder y lo marquina ¿sí? perfecto entonces ya aquí he trazado digamos un panorama general de lo que quiero conversar hoy estas fotos que ustedes están viendo todas han sido tomadas por mí por Luis Carlos Castro en el lugar por supuesto que aquí anuncia la diapositiva que es nuestro pretexto etnográfico ese lugar ritual que les anuncié al comienzo que ha sido un interés y de la red de mi psiquiatría ha sido abordado por nosotros desde una perspectiva etnográfica predominantemente es que la etnografía como lo sabemos todos los fans de la etnografía nos puede ilustrar muy bien acerca de estas cuestiones que he venido señalando hasta el momento bueno tenemos por decir que el lugar ritual al que me referiré está ubicado a 7 minutos 7 kilómetros al sudoriente de Tunja en el pequeño municipio boyacense de Soracán Soracán no sé exactamente debe tener como una altitud de unos 2.700 2.800 creo 2.800 metros sobre el nivel del mar de pronto Andrés sabe un poco mejor la altitud pero lo que sí sé es que es un municipio que no supera en extensión de 57 kilómetros cuadrados de una población aproximada de 5.200 habitantes según lo que dice el último censo en 2017 y es predominante en la entera rural el 75% de la población vive en área rural y solamente el 25% en el castro municipal este pollito queda saliendo por la vía que conduce al municipio de Boyacá y Boyacá por ahí también se puede salir a Viracachá a Sogamoso incluso aunque no es la carretera pero por ahí también se puede salir a Sogamoso y en época prehispánica para empatar un poco con lo que decía el profesor Langebeck la semana pasada bueno fue el lugar de asentamiento muista bajo el flujo del saque de Hunza como parte de la confederación muista y por supuesto también tenían un espíritu guerrero la ubicación geográfica topográfica de Soracá como lo anota siempre el profesor Carlos Alberto Uribe dice es una tiene una posición privilegiada porque desde ese punto se podía ver fácilmente la llegada del enemigo en 1537 precisamente llegan las tropas españolas ocupar el lugar y más o menos hacia el año 1600 se instala se instituye allí la capilla doctrinera que además está articulada como tantas otras en el departamento de Boyacá a esta red de centros de evangelización dominica que se extendió por todo el departamento y que posicionó a la orden de Santo Domingo como diría William Elvis Plata como un baluarte del orden y la sociedad colonial en Soratá cuando uno va puede ver los indicios de la acción dominica por todas partes inscritos en el lugar hay estatuillas hay pinturas hay placas conmemorativas hay ex votos etcétera en la iglesia en el cementerio en otras partes y otra pista que se conserva de la acción dominica es precisamente la fe acérrima de sus gentes a la devoción mariana específicamente a las advocaciones de la virgen del rosario y de la esperanza bien ¿por qué anota esto de la devoción mariana? bueno viene sabido viene sabido que los dominicos fueron los principales o mejor en cabeza de Santo de Domingo de Guzmán el fundador de la orden a raíz de una visión que tuvo de la virgen en el año 1208 alrededor de ese año una visión de la virgen con un collarcito y la virgen se lo entregaba a raíz de esa visión Domingo de Guzmán popularizó la práctica del rosario el rosario como la oración del rosario pero también como el collarcito con la oración y con el collarcito los dominicos fueron unos agentes tremendamente activos en la cruzada antiherética de estos siglos específicamente contra los cátaros pero también como agentes en las cruzadas antideolátricas antidemoniacas y demás y el rosario terminó siendo una estrategia parte digamos de su arsenal ritual para esta lucha contra el demonio era pues común que por ejemplo Domingo de Guzmán hiciera exorcismos masivos para hacer no solamente el acto moralizante en esos lugares sino también para enfrentar a los herejes en escena entonces el rosario de la virgen se usó muchísimo para eso tanto la oración como el collarcito y bueno no hay que olvidar tampoco que dominicos tuvo la santa inquisición no empecemos porque el maleus maleficar este manual para el procesamiento de las brujas en la inquisición medieval pues fue la autoría de los dominicos no entonces hay que notar ese tipo de datos porque evidentemente la devoción mariana fue usada en estas cruzadas pero también fue importada a América con ese fin y en esa persecución en esa brigada antidolátrica que pues hay autores que lo han trabajado muchísimo ¿no? como Bernan Kruzinski como por ejemplo Jorge Canizares Guerra desde otra perspectiva bueno no solamente se trataba de convertir herejes sino de señalar las idolatrías que se multiplicaban por doquier en América en el mundo indígena ¿no? vienen los dominicos a hacer esa tarea no solamente a convertir fieles sino a cazar al diablo bien en ese sentido también es importante vincular ese hecho y todas estas pistas de los dominicos en Ruyacá y específicamente en Soracá porque es que en Soracá también se puede notar en la toponimia soracense se puede notar que el lugar también padeció estas brigadas antidolátricas quiero usar el término que usan Carlos Quinzón de Rosa Suárez en su libro hermoso de las mujeres lechuza dicen ellos que una brigada de ruptura del sentido porque es que una de las prácticas muy conocidas las prácticas más conocidas de esta empresa colonizadora fue precisamente la renombrar y la reemplazar los lugares de culto pero también otra serie de lugares de poder indígenas lugares de alta significación en todo caso entonces Soracá se inscribe en 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 esta tradición en este legado también porque hace parte de esta red de maquinería mágico religiosa tan extensa que hay en Boyacá ¿sí? y como tantos otros pueblos y localidades del departamento en Soracá también podemos ver una serie de sitios que han sido nombrados a propósito de esta empresa antideolátrica entonces también quisiera anotar algo bien curioso y bien particular y es que resultan siendo estos lugares hoy en día acuñados como lugares turísticos de interés turístico entonces por ejemplo el municipio la alcaldía la página web de sus habitantes promocionan este tipo de lugares como lugares de interés turístico para que lo visiten la gente que pasa por allí entonces no sé hay muchos en muchos lugares pero los que se pueden ver en la página web o en los sitios web de Soracá o demás son por ejemplo el cerro del Gavilán el cerro del Gavilán es un importante referente geográfico allí de orientación y demás pero allí se encuentran unas grutas naturales que fueron bautizadas como cuevas de las brujas también está otro lugar que es la plazuela del diablo y los tejos del diablo entonces hay toda una historia esta zona es una zona pedregosa y de páramo un poco más alta donde los habitantes aseguran allí se aseguran a los lusoraquenses que Satanás pasaba el tiempo y practicaba su deporte preferido que era el té ¿no? da la casualidad que allí también brota un asedero de agua y bueno hay otros otros puntos digamos de la geografía pero se suele decir que por ejemplo donde hay asederos de agua donde hay chorritos de agua hilos etcétera hay una historia frecuente que dice que allí se aparece el diablo que se cruza uno en el camino que asume por ejemplo dice decía una historia asume la forma de un niño flacuchento débil desvalido y que engaña realmente es el diablo engaña en esa operación de mimética a quien se le cruza y lo hace perder la conciencia ¿no? bien esto es muy interesante también hay un asunto con el agua allí pero no voy a no voy a extenderme demasiado porque si bien Soraka tiene un montón de hilos y puentes de agua también sufre por las casas del agua salvo que hemos hablado con Andrés Ospina quien conoce también la zona y bueno lo dejaremos por otra ocasión pero da la casualidad que en estos lugares también por supuesto abundan las historias de las huacas las famosas huacas tesoros inteligentes pero que también vengan la ambición humana y que también por supuesto cortan las memorias de esas empresas coloniales de saqueo indígena bueno esto por un lado esta es Soraka este es nuestro nuestro lugar en este momento y allí desde el año 2003 funciona uno de los santuarios más visitados en este momento del país sus jornadas rituales son verdaderamente multitudinarias y esto a razón de la llegada del padre álvaro de jesús puerta en ese año en el 2003 quien provenía de la población de motavita era el párroco allí desde los años noventas es un sacerdote es un sacerdote del clero secular es un sacerdote de origen antigueno en ese momento tiene 60 años y su vocación misionera terminó en Boyacá dice él en varias entrevistas que su su misión era la evangelización campesina y su misión también era la opción por estos campesinos olvidados y marginados y pues por eso se fue a vivir digamos al otro lado del país él fue párroco de motavita por muchos años y en motavita de hecho en prensa se puede buscar se documenta ya desde los años noventa las misas se llamaban en ese entonces las misas milagrosas del padre puerto eran unas misas masivas que se hacían en motavita donde él desplegaba sus dones de profecía sanación física y espiritual y de liberación de espíritu estas misas eran campales en motavita él prefería hacerlas por ejemplo en el cementerio por lo cual le ha mirado con cierta sospecha y por otra razón por otro lado perdón disculpen por otro lado motavita es uno de los pueblos bodacenses con mayor y más estigma podríamos decirlo también pero no sé si sea la palabra correcta porque no se trata solo de un estigma realmente tiene una imaginería brujería muy poderosa de hecho a motavita se le llama se le conoce como el patio de las brujas y es también muy conocida por las apariciones milagrosas son ambas cosas hay muchos eventos de apariciones pero también ha habido muchos eventos de brujería se dice que hay toda suerte de historias de por qué el padre puerto salió de motavita algunas de esas están documentadas en el trabajo de por qué se trata de albería al respecto y se dice que evidentemente tiene que ver en primera instancia con pugnas brujescas de hecho que la enfermedad porque él ha tenido eventos de enfermedad muy graves también vienen por esa por esa vía que cuando él se va de motavita como inevitablemente pasa en los trabajos de brujería deja a motavita sumida en la ruina y él se va tiene problemas de seguridad de hecho son bien conocidos él anda siempre custodiado por policías sobre todo en las jornadas rituales que tiene siempre hay policía en el altar y ha sido amenazado ha sido chantajeado etcétera pero muchas de estas cuestiones que le han pasado se le achacan a la ligería a la envidia de otros brujos de la región otros brujos cumplen la intención pero tenémoslo así cuando él llega a Zorata hacia el año 2003 él construye unas sedes de formación religiosa de mujeres los misioneros y misioneras de la esperanza y fue artífice de el establecimiento de la construcción de este santuario de Nuestra Señora de la Esperanza que pues actualmente primero estuvo en un terreno y después pasó a otro ha habido pugnas municipales también por el uso de las tierras pero en el momento en donde está ubicado está cerca además es adyacente a donde él vive en su casa este santuario es pues a campo abierto y consta básicamente de un templete coronado por el Cristo Nazareno y por la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza y también por un círculo de banderas de distintas localidades de municipios de veredas de países de otros países porque vienen y vienen y vienen raudales de personas buscando a los milagres del Padre Puerta y como a manera de agradecimiento de ex voto ponen también banderas en ese sentido cada primera semana del mes cada primera semana del mes el santuario recibe alrededor de 20.000 personas algunas más algunas menos y según el día también recibe un número de personas en particular entonces ¿qué es lo que busca la gente? la gente está motivada siempre por ir a buscar la sanación de hecho es un concepto que reemplaza al exorcismo o al de liberación de espíritus y es algo que está además pautado por la iglesia católica en sus libros en el código de la iglesia etcétera porque porque no se no se dice exorcismo cuando se trata de estas sanaciones espirituales ¿no? el gran exorcismo es otro entonces por eso hay sacerdotes que realizan este ritual de manera más estricta y específica pero lo que termina siendo un exorcismo general digamos pero no solamente la gente va en búsqueda de la sanación les decía que la sanación reemplazaba lo de la liberación pero también tiene una potencia grandísima de hecho él dice que el santuario es un gran hospital bajo un cielo azul ¿no? además lo cita el profesor Carlos Alba Turide también y por supuesto que uno ve toda suerte de personas con afecciones y malestares de todo tipo físico psicológico etcétera de personas con discapacidad con enfermedades crónicas terminales etcétera que asisten precisamente para que él les otorgue la sanación pero además de eso la gente va la gente acude porque él canaliza los mensajes de la Virgen María él hace de médium de la Virgen María y transmite profecías los mensajes marianos corrientemente son proféticos y además son bastante apocalípticos de hecho se dijo hace unos meses que el padre de puerta predijo la pandemia actual y hay videos de esto y ahora además de eso si los peregrinos tienen suerte la Virgen puede aparecer por supuesto lo que cerraría el sentido la lógica del santuario porque por supuesto la aparición milagrosa es una de las de las cuestiones las importantes allí la Virgen se aparece en el sol danzante o en otra suerte de sucesos meteorológicos bien esto para digamos contarles muy por encima todo lo que ocurre allí pero son jornadas que duran varios días el martes y miércoles se le hace confesiones por ejemplo el jueves hace la sanación por imposición de manos el viernes hace la liberación de espíritus el sábado en la mañana hace el rosario a la Virgen y la visión tiene lugar allí y en la tarde hace la sanación la misa de sanación en general por los los enfermos en general hacen la misa también hacen misa la Eucaristía y él se dice católico apostólico romano es decir no pertenece a ningún movimiento de renovación ni nada de esto pero evidentemente sus prácticas indican una influencia carismática y tentacostal bastante fuerte bien uno de los principales temas que él trata en su ritual en general es decir solamente con especificidades en general es la denuncia la batalla contra las idolatrías ¿sí? en específico él se ocupa de sanar todo tipo de enfermedades y males psicológicos sociales espirituales etc que puedan derivarse de una u otra manera de la acción demoniata o del mal y esto como consecuencia de hablar divinidades equivocadas o personajes profanos anteriormente él por ejemplo desdecía del culto a los santos y a los santos populares y a los santos populares con mal razón o también como consecuencia de estas enfermedades de profesar creencias equivocadas ¿no? es decir aquellos que no son la verdadera fe según el catolicismo y esto aplica para prácticamente todos los sistemas de creencias distintos unos más que otros por supuesto los cristianos todavía tienen un rango para los católicos ¿no? es decir los protestantes los protestantes etcétera pero el resto de sistemas de creencias están absolutamente censurados allí entonces lo mayormente censurado allí es la práctica de la brujería por supuesto y es el motivo central de sus sermones de los rituales de las oraciones de limpieza de protección etcétera en sus palabras pero no no vamos a directamente a sus palabras él dice que estas oraciones de rituales van en contra de la brujería de la hechicería de los males postizos perdón que producen males postizos ¿no? la hechicería a través de bebevisos o impregnaciones ataduras ligaduras entierros tablas huica vudú invocaciones espiritistas etcétera la nueva era también toda la cosa energética la censura bueno otras cuantas más pero este motivo de la brujería de los cultos a los muertos también de censura son evidentemente censurados y los rituales por tanto se distinguen por no solamente censurar estas prácticas en sus hermones sino en la purificación y liberación de esos cuerpos y espíritus de los peregrinos porque esto es una seña de ser víctima o tener contacto con la brujería es contaminante corrosivo tóxico todas las palabras que él usa causa infección por ejemplo y también se orienta por ejemplo a la sanación por imposición de manos que la hace o se orienta a la profecía pues de la virgen que además de moralizante y de anunciar los tiempos venideros también tienen su texto anti-idolátrico y anti-demoniato y por supuesto él imparte bendiciones y oraciones de protección para sus ciudades toda esta estrategia ritual cumple en ese sentido con evocar permanentemente la escena colonial de la batalla idolátrica eso es lo que aquí planteo también cumple con invocar todas las fuerzas de lo sagrado para ese fin y por supuesto cumple con convocar a una gran feligresía para que sean partícipes todavía de esa batalla entonces tenemos unos referentes avivados unas memorias históricas allí algo que no ha terminado una batalla que no ha terminado que es además peor en Colombia bien ya para terminar entonces les quiero cerrar por supuesto regresando a a los derroteros que les les planteé al inicio fíjense que por más versiones críticas del patrimonio que el patrimonio es esto que lo otro que lo común que lo bonito que lo comunitario o que bueno tantas otras cosas el patrimonio finalmente tiene un montón de usos políticos cotidianos y algo que se supone que ya ha sido superado como la noción clásica de patrimonio la del derecho romano que es además la que surte la etimología de la palabra como está en esta diapositiva patrimonio viene del latín patrimonio que significa lo recibido del padre o por línea paterna ¿no? que es el título de mi presentación entre los romanos el patrimonio era aquellos o constituía aquellos bienes pertenecientes al padre familia el pater familia como ya lo he señalado que además significaba poder potestad y derecho sobre quienes constituían el grupo familiar no solamente sobre los bienes sino sobre la esposa los hijos los espinos esta definición después se extiende al tesoro público esto lo lo anotaba Hugo Hanisch y por supuesto para los estados modernos pues esto está encarnado en el Estado ¿qué es lo que pasa aquí? hay una herencia por supuesto en esa palabra en ese término y en esa noción una fuerza poderosísima porque aún hoy tenemos al pater familias encarnado por ejemplo en el Estado y en una institución religiosa como la Iglesia Católica por supuesto hay una vena tremendamente paterna en ese sentido que es una práctica ritual como de la aquí estamos de la que estoy hablando no patrimonializada oficialmente una práctica que convoca amplios sectores de la población en torno a motivo intrínsecamente cultural como ese ritual termina por ser patrimonio hecho por un lado en el sentido más tradicional del término ese de la etimología de la palabra en cuanto se recibe y se transmite por línea paterna ¿por qué? esta práctica ritual y sus lugares las de las misas de sanación Soracá el santuario de la esperanza por ejemplo han cumplido con salvaguardar transmitir y heredar una fuerte tradición religiosa de orden colonial y patriarcal una tradición que ha sido legada ejercida reafirmada y confirmada tanto por generaciones de padres en este caso las autoridades clericales los sacerdotes los heredores de la iglesia y entre las que está el padre puerta por ejemplo y generaciones de hijos las peligres idias y pegrinos que concurren en estos sitios bajo la tutela de este padre cabe añadir por supuesto que la línea paterna de este legado está encabezada por el mismo el mismísimo Dios Padre por supuesto juntos padres e hijos se han ocupado eficazmente de proteger un patrimonio común un patrimonio de tipo cultural religioso etc aunque haya recibido la es decir la iglesia católica el catolicismo ha recibido la venia oficial del patrimonio en muchos lugares del mundo es decir muchos templos muchas experiencias han sido patrimonializadas oficialmente pero esto esto que han protegido estos padres e hijos estas generaciones de padres e hijos del catolicismo ha sido eminentemente transmitido y atesorado de hecho en el ejercicio cotidiano del patrimonio bueno eso es lo que quería compartirles hoy Andrés muchísimas gracias Angélica por bueno la presentación pero también por los puntos que empieza a evocar y espero también a provocar a propósito de lo que en principio podría ser un ejercicio de una práctica digo analíticamente de lo religioso de lo ritual pero como ella misma va lindando en dos cosas que pueden ser muy interesantes para lo que proponemos aquí y es el ejercicio de la reflexión de estos eventos de estos escenarios en su en su alcance en su dinámica patrimonial la reflexión que sobre estos pues puedan emerger y lo segundo bueno porque esto es profundamente experiencial antes de ir con los comentarios y las preguntas que están empezando a surgir aquí del diálogo quiero hacer mención de 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 lo siguiente dice Angélica en su presentación que Tunja la ciudad donde vivo donde está la maestra en patrimonio cultural y desde donde les estamos emitiendo ustedes está a escasos siete kilómetros de Soracán y una característica de este paisaje de esta zona es el juego que hay permanente con el sol y el agua como mencionaba Angélica esta es una zona de altiplano y lo que le ocurre a un cuerpo y a un grupo de personas que se reúnen en actividades diarias de vivir trabajar pero también como puede ser el hecho de peregrinar y y tener una experiencia ahí sí religiosa en un sitio como estos está mediado por unas características climáticas muy particulares que pasan por el cuerpo por lo que se siente y también precisamente por eso sobre un registro en el cual esa experiencia de lo ritual y por ahí mismo de lo devocional de la experiencia de fe y de sentimiento que ocurre ahí pues es absolutamente paradigmática es bastante fuerte como puede ser por ejemplo una situación en este mismo momento que puede pasar en la ciudad de Tunja donde estamos yo no sé a qué temperatura estamos pero siento que se congela y esa es una de las cosas que por ejemplo puede pasar en ese santuario así como también puede pasar que el rayo de sol golpee y que sea una de las cosas que mencionaba Angélica también que tienen relación con que por ejemplo salga el sol y en él la virgen en ese santuario a bailar y a manifestarse entonces esto es tiene un carácter profundamente experiencial sí que también hace parte precisamente de esas actitudes inherentes sensitivas particulares que empezamos los grupos sociales a valorar y a tener en cuenta sobre esa base pues simplemente indicar que la reflexión que nos propone Angélica sobre ese alcance de línea paterna del patrimonio no es solamente una cosa que se reduzca a una relación conceptual sino también precisamente a la figura de lo patrimonial como esos ejercicios de configuración en los cuales estamos tomamos lugar sí y a propósito de qué es lo que empezamos a considerar y valorar es que hay unos juegos donde el cuerpo está presente lo sensitivo está presente la experiencia del orden de ser persona de las apuestas como nos está comentando Angélica de creencia y de fe se van desarrollando y eso también genera ejercicios de sentimiento y apropiación vitales para entender varias de las lógicas de la discusión de lo patrimonial y también de lo etnográfico porque hago énfasis en este tema de lo experiencial Angélica también tiene un texto donde hace una breve introducción a esta experiencia etnográfica de Soraka el texto se titula flirteando con el mal los avatares de la etnografía colectiva en una atmósfera ritual y en ese documento es un paper que ustedes pueden buscar en línea si quieren después compartimos la información lo que privilegia ella precisamente es esa experiencia de estar en ese lugar como investigador como persona que quiere saber qué comprende qué contiene esta realidad y enfrentarse a ella enfrentarse con el cuerpo enfrentarse con un lugar donde el mal es como las misas de liberación como en las misas de sanación y donde el cuerpo como elemento aperceptivo y de reconocimiento empieza también a decirle a usted cómo es que pasan las cosas allí y hago el comparativo con el campo del patrimonio porque en esos ejercicios que hacemos nosotros por ejemplo de valorar de identificar de diagnosticar pues nos damos cuenta que ese ejercicio supremamente perceptivo que pasa por experiencias como estas tiene un lugar muy fuerte lo que el cuerpo dice lo que el cuerpo siente el entorno la atmósfera que se propicia en un ritual es profundamente indicativo de una serie de elementos que después nos pueden llevar a un cuerpo de reflexiones Angélica yo no sé si tú quieras comentar algo o vamos de una vez con las preguntas no bueno lo que tocas es muy muy interesante por supuesto y sí habría que hacer también una reflexión no solamente de la antropología sino de las otras disciplinas en torno una reflexión un poco más fenomenológica del ritual y es que independientemente del sistema de creencias que uno tenga el igual es un trabajo ¿sí? el ritual es un trabajo por eso pues diferentes tradiciones lo coinciden como un trabajo espiritual o realmente es un trabajo y causa trabajo el ritual en esa medida ¿sí? sobre acá yo en este texto pero hay otro texto que espero salga publicado pronto donde profundizo un poco más acerca de todo esto es muy interesante fíjense que uno pensaría que todo este ritual que el padre además que significa y que guía y que interpreta por ejemplo los signos meteorológicos y allí entonces sopla un viento y entonces está bellamente descrito en el texto de profesor Carlos Alberto y él también lo puede leer se llama desde ahora se me olvidó a ver si lo tengo por acá ante el santuario de la esperanza ante el santuario de la esperanza esto que el padre hace que es una interpretación de lo que sucede y para integrarlo en el ritual y en el sentido que tiene el ritual para sus hijos de hecho la manera en que la virgen se manifiesta y como habla eso no es exclusivo del padre puerta eso es algo que es global de los médiums de la virgen maría se refiere en un tono muy maternal hacia sus hijos y de una manera muy cuidadosa muy suave y demás aún anunciando cosas terribles cuando la virgen se aparece aparece en los signos y uno pensaría que estas cosas están lejos de la ortodoxia católica y no esto está incluido en el en el código de el código de derecho canónico pero también en el catecismo de la iglesia porque se invita a los padres a los jerarcas pues a leer los signos de los hombres así se dice a integrar la experiencia de la naturaleza al cultural eso es supremamente importante eso está escrito en el dogma de la iglesia entonces él tiene la autorización para hacer esto esto no es como que se le ocurrió y por supuesto para juntar las dos cosas que dice Soracao toda esta parte donde estás tú donde están ustedes en la maestría Tunja cierta parte de Boyacá es un terreno bastante duro en términos climáticos entonces climas de montaña pero entonces se alterna permanentemente la llovina el viento frío sale el sol de repente es supremamente fuerte picante te quema pero cuando llueve y se vuelve muy húmedo todo es un barrizal y el solo hecho de salir así a trabajar incluso hacer el trabajo ritual es más hace todo el trabajo ritual tiene un sentido sobre el cuerpo muy muy importante sobre la experiencia porque en esa experiencia con esa experiencia a través de esa experiencia uno puede marcar en el cuerpo una sensación una percepción etcétera y conectarla con la creencia la creencia siempre tendría que ser estudiada en el querubrio ¿no? del creyente del creyendo ¿sí? porque no hay manera de creer de ejercer una creencia sin estarlo haciendo ¿sí? permanentemente y ahí el cuerpo está supremamente involucrado está sumergido por completo y es a través del cuerpo que pasa la experiencia religiosa y espiritual sin eso no hay manifestación divina básicamente ni sanación ni tan enfermedad etcétera comunión con lo sagrado tanto cual ok vamos a entrar con unos comentarios muy interesantes que han hecho mención pues varios de nuestros asistentes respecto a esa relación específica con el tema no sé a nivel de la palabra de la etimología de lo que comprende patrimonio ¿no? que es una de las de las discusiones que nos está planteando María Angélica y dentro de los comentarios está el hecho de bueno cuál va a ser la raíz precisamente de la palabra patrimonio ¿no? pero también se propone dentro de la audiencia que viene esta en contraste pero también de pronto en relación con la la acepción inglesa con heritage que tendría que ver con la noción de herencia ¿no? también entonces nos están conversando aquí de algunas de las relaciones pero también de los disensos que podrían haber entre estas dos porque sí nos están llevando a una discusión que no sé hasta dónde pueda de alguna forma vincularse con temáticas muy vigentes por ejemplo el hecho de que el concepto patrimonio sea eminentemente patriarcal sí pero que también nos lleve a pensar otras raíces u otros alcances ¿no? precisamente en el contraste de una palabra tan paradigmática como puede ser la de matrimonio materno sí en contraste también en disenso con patrimonio que puede ser pues muy interesante de tener en cuenta a nivel de esos dos elementos lo que se hereda por línea paterna como dice el título de tu conferencia y lo que viene precisamente a ser la herencia o el heritaje como tal que puede ser muy interesante no sé si tengas algo más que conversar o contarnos al respecto no, claro lo interesante más allá del asunto digamos masculino pero patriarcal sí es que por un lado esta palabra está asociada bien sea la inglesa o bien sea esta de origen latino a un ámbito jurídico al ámbito de la ley sí lo que se hereda es no solamente lo transmitido sino a lo que tiene derecho y sobre lo que se tiene poder y procesión sí y esa digamos fuente de esa noción en lo jurídico siempre remite a la ley por supuesto y la ley evidentemente en estados en estos estados emergentes antiguos pues será evidentemente patriarcal ¿sí? entonces digamos la etimología la palabra patrimonio por vía latina tiene ese cariz sí y es muy interesante pero éritas también tiene el asunto de herencia y tiene relación con ese ámbito ¿sí? entonces es muy interesante también pensarlo así pensarlo también en términos de la familia de los bienes de los bienes que pasan de generación en generación y del valor de esos bienes de la riqueza por ejemplo ¿no? es interesante digamos articular todas estas cosas porque por supuesto no nos llega las palabras tienen mucho acuerdo ¿sí? no no quiero decir que que el patrimonio en específico hoy en día sea para digamos los hispanohablantes más allá sea de ese corte ¿no? del derecho romano y que esa noción haya estado en el ámbito del patrimonio cultural hasta hoy porque por el contrario ha sido supremamente criticada ¿sí? lo que quiero anotar es la paradoja de lo que hace finalmente la gente con esto de hecho ¿no? patrimonio de hecho en últimas es lo que termina siendo la gente sin que la venia de ningún estado sin tenerla de ningún estado y es poder incluso apegarse en los sentidos más conservadores y tradicionales a una nación como esa si hay institución patriarcal y además por día latino es la iglesia católica ¿sí? o sea la iglesia católica sabe muy bien de lo que es el patrimonio ¿qué podríamos decir en un contexto como el contemporáneo sobre el alcance que tendría esa voz patrimonio y en términos de pater patriarcado respecto a algo que también estabas mencionando hace un rato que serían estas otras formas de patrimonializar que no necesariamente son las institucionales que no necesariamente son las convenidas tradicionalmente sino que tienen una búsqueda o un referente más digamos de hecho como en efecto tú lo mencionas ¿qué nos podría digamos permitir esta discusión para ver hasta dónde es viable replantearnos el alcance y la definición de lo patrimonial dado lo que tú nos has conversado hoy? Bueno, yo creo que el secreto la pista está precisamente en este ámbito de los estudios críticos del patrimonio entonces hay muchas cosas que ellos han dilucidado y pues vale la pena echar una mirada también a todo eso en general hay algo y es que nuestras disciplinas son bastante inocentes en buena medida sobre lo que ocurre y la realidad o quienes son realmente los que están haciendo las cosas pues nos pegan bofetadas de vez en cuando entonces un poco pensar en el patrimonio cultural es pensar en una cuestión política administrativa ¿sí? es pensar en unas políticas públicas para poder gestionar de un modo u otro para que un estado o un transestado gestione de un modo u otro unas expresiones y otras no ¿sí? pero calificar lo patrimonial perdón calificar de patrimonial solamente unas prácticas necesariamente implica excluir otras y eso es interesante un poco lo que ha pasado con el patrimonio cultural por supuesto es una burocratización extrema del reconocimiento de las prácticas culturales de los pueblos ¿sí? entonces hay una preocupación por los ámbitos nuestros de decir bueno hombre pero ¿cómo vamos a ser más influyentes? ¿cómo vamos a mirar otras cosas que no solamente sean ninguna que no solamente sea el patrimonio material? entonces bueno hay toda una reflexión en torno a eso pero incluso las gentes las comunidades muchos sectores usan como quieren políticamente estas prácticas para algunos tiene mucho sentido patrimonializarse para otros no para otros se les vendría en contra totalmente o sea eso incurriría en la desaparición de la práctica por ejemplo bueno hay tantas posturas frente a eso que en últimas lo que empieza ahora no tanto si es patrimonializable algo o no entonces vale la pena es ver lo que está ocurriendo en este momento con eso no es una cosa fácil es muy compleja hay intereses de todo tipo los intereses económicos están mandando la parada en esta situación entonces cuando se patrimonializa solo algo que es capitalizable para una industria pues es terrible pero eso tiene todas las aristas que uno pueda ver o sea desde de verdad el uso político del asunto de querer legalizar especializarse para continuar de un modo u otro o por ejemplo para que una élite particular siga conservando su práctica a pesar que la celular no dice y además le enseguen platica y además bueno le den autorización para hacer sus carnavales sus fiestas o sea esto es un es un ámbito complejo esto es lo que es interesante también echarle una mirada crítica a todo eso es bien interesante y también mirar como en últimas lo que la gente atesora pues tiene va más allá que es lo que dice esto de lo común de la noción de lo común va más allá patrocinadamente de lo que es patrón definitivamente hay bueno antes de de seguir con con los demás comentarios del público tomo unos segunditos para para saludar fraternalmente a bueno las personas que desde diferentes lugares de latinoamérica del orden nos están viendo y muchísimas gracias por aproximarse a elementos que nominalmente como lo que tenemos en la presentación de hoy y en el caso que hablamos hoy podrían tener ese tinte de supremamente locales por estar específicamente situados pero en lo etnográfico precisamente resalta un juego y es que cuando usted tiene la posibilidad de como bien lo ha planteado María Angélica referenciar dar un punto concreto de una realidad situada en sus términos en sus contrastes en sus dimensiones y además de ello darnos el 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 trabajo de de reflexionarlo de conceptualizarlo pues lo que podemos empezar a hacer son lecturas específicas que sirven a la hora de comprender un panorama que puede ser global amplio transversal como muchos de los problemas del patrimonio entonces agradecerles muchísimo por esa digamos motivaciones e interés de ver cómo en en un elemento situado vamos empezando a hacer una urdimbre de diferentes elementos que en otros contextos también pueden estar ocurriendo y que sirven para pensar muchas cosas que como para el caso de hoy desde esta experiencia situada emergen quiero hacer quiero hacer mención de este este tema de lo común que está mencionando Angélica en su última intervención se mezcla todavía con más comentarios que nuestra audiencia da a propósito de por ejemplo el problema nuevamente del alcance de la voz patrimonial si yuru pari como se llama en facebook manifiesta que hasta donde podría en lugar de utilizarse el patrimonio o el matrimonio utilizar por ejemplo el término fratrimonio a propósito de la patria que es un concepto supremamente antropológico pero que nos da una amplitud categórica ahora de hablar de el alcance de los comunes y de los que estamos ahí vinculados con algo más allá de un tinte de género o algo por el estilo Diego Martínez un saludo especial para vos menciona si haces una defensa categórica de esos alcances de lo patrimonial que trascienden la voz básica del concepto que pasan por lo económico pero obviamente lo trasciende y que tiene otros campos de juego como puede ser el genético por ejemplo y otra serie de alcances que siguen alimentando precisamente la voz del concepto de la noción patrimonial no sé si varios de los que están aquí presentes recuerdan una primerísima sesión que tuvimos no de este ciclo de etnografía de patrimonio sino de nuestro curso virtual en antropología y patrimonio en patrimonio cultural unas semanas atrás cuando la profesora Mónica Terri de una forma un tanto jocosa pero finalmente contundente decía que lo que ocurría cuando por ejemplo recuerdan ustedes la anécdota y si no brevemente la refiero va a sacar dinero con su va a hacer un pago con su tarjeta de crédito y le dice que la tarjeta está suspendida porque la consideran muerta o la consideran fenecida no a la tarjeta a ella y la pregunta que se hace alrededor de bueno y si para un sistema estoy muerta por un error del banco pero estoy muerta viene la pregunta y ¿qué es lo que soy yo y qué es lo que tengo yo de ahí para adelante que es como otra de las acepciones críticas también de pronto convencionales pero muy sentida al final de lo que se habla sobre el alcance de lo patrimonial pero insisto como punto de partida finalmente es y que trasciende de lo que somos y que viene de aquí para adelante de lo que queremos seguir siendo y todas las digamos acepciones y elementos que puedan enriquecer el concepto pues son bienvenidísimos sobre esa misma base lo que quisiera también ya como quizá de las últimas últimas preguntas que podríamos hacer es recogiendo un poco los comentarios que van recogiendo aquí es ¿cómo cosas tan intangibles tan inasibles como creencia una narrativa alrededor de lo que pasa en un ritual como estos y el ritual mismo con toda su carga simbólica por ejemplo pueden empezar a ser pensados dentro de un campo de reflexión que se vincule con lo patrimonial desde estas voces amplias que están pidiendo un replanteamiento de ese concepto como elementos tan difíciles de ubicar en la antropología en los estudios de la cultura pero que finalmente son tan sentidos como eso la gente que cree la gente que siente que ocurre con sus expresiones simbólicas rituales ¿cómo esto puede llegar a nutrir esos campos y esos alcances de los términos alrededor del patrimonio? bueno hay varias cosas yo no repito no soy experta en patrimonio cultural ni mucho menos yo hablo desde la antropología y hablo desde mi quehacer etnográfico evidentemente no pretendo pues codificar aquí en el ámbito de ustedes por supuesto pero para mí digamos desde la antropología desde mi forma de pensar y de hacer antropología lo primero que debías debería hacerse que creo que se está haciendo ya en los estudios críticos del patrimonio es replantear el concepto mismo ¿no? porque hace un rato les dije es un concepto que es anudado aún a lo jurídico ¿sí? pero olvidado algo importante también a lo económico ¿sí? entonces algo así como que se habló por mucho tiempo de la riqueza de los pueblos de los tesoros de lo que vale pero vale en ese sentido ¿no? incluso lo inmaterial y el concepto de valor que está allí implícito entonces habría que también someterlo a discusión a cuestión porque en últimas ¿qué es lo que vale? entre comillas y nos estamos refiriendo en un mundo donde la cultura se ha industrializado donde se pone en venta se ha mercantilizado donde el carnaval se puede potenciar hasta el máximo económico para el desarrollo entre comillas de una comunidad porque a veces esto es una palacia o una fantasía ¿sí? pues tenemos tenemos que parar un momento y ver si realmente ese es el concepto de valor que interesaría en este ámbito o es el del significado ¿sí? de las cosas por supuesto una cosa es el tener y otra cosa es el ser o no sé ser pertenecer ¿no? el hacer por ejemplo y una cosa importantísima que tú anotas Andrés y es el el sentir porque ¿qué más ligado al significado si no es el sentido el sentido sí este sentido digamos en términos de la imaginación de la expectativa ¿no? pero también del sentimiento de lo que es importante para mí en todas estas vías ¿sí? si 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 se somete también a discusión el 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 concepto mismo de valor que está implícito en la noción de patrimonio pues entraríamos también a a a discutir otras cosas ¿no? creo no creo yo que como tal la palabra patrimonio no es la mejor en español para para decir lo que queremos decir en torno a de esto pero creo yo que si vehiculiza una serie de intenciones políticas económicas en torno a eso ¿sí? ¿qué es lo que quiere hacer el Estado o los Estados de nuevo gestionar controlar estas cosas para algo para un fin específico ¿no? y bueno es interesante replantearse eso hay un montón de cosas que no han sido patrimonializadas y que tienen un altísimo significado para los pueblos pero hay solo quiero poner un ejemplo nosotros estamos hablando desde el punto de vista católico acá de unas prácticas que son bien conocidas para un pueblo como el nuestro pero hay una serie de prácticas que se quedan por fuera de lo patrimonial dice la UNESCO y dicen bueno otras entidades todas estas expresiones que por ejemplo ocasionan algún daño a los animales o a las personas pues no deben ser patrimonializadas ¿cuál es el concepto de daño allí? digamos por esta razón se excluyen por ejemplo ciertas religiones de inspiración arte es un tema que ha trabajado Luis Carlos Castro me tolera muchísimo y él es el experto de sí pero esa es una una inquietud entonces a pesar de que estas tradiciones religiosas son antiquísimas ¿sí? que se han significado y reconstituido a través de la historia y todo esto y que una vez llegan a América los esclavos pues para que se cambie bueno todo lo que ya sabemos pero que tienen una veta y una vertiente una raíz muy profunda históricamente unas tradiciones muy muy importantes para estos pueblos no pueden ser patrimonializadas porque por ejemplo hacen un sacrificio animal ¿sí? ahora el tema del daño el tema del daño ¿qué es el daño? que están compatibles con los derechos humanos dice la UNESCO y bueno ¿cuántas de las cosas que han sido patrimonializadas no pertenecen a tradiciones que han hecho daño a los derechos humanos y aún así son patrimonializadas? ¿sí? hay una serie de cuestiones ahí implícitas que tienen unas discusiones políticas merecen ser discutidas mucho más ampliamente y creo yo que renunciar al concepto sería de entrada importante por lo menos ponerlo en cuestión ¿sí? no quiere decir acabamos con la maestría del patrimonio cultural ni mucho menos no para nada por el contrario es la ocasión para poder reflexionar sobre estas cosas pero creo yo Andrés y con eso termino algo que debería adherirse obligatoriamente a toda esta discusión sobre el valor de las cosas para la humanidad es precisamente la experiencia y el sentimiento ¿no? lo que tú anotabas hace un rato acerca del cuerpo es que no puede uno entender lo que es el ritual no pasa por el ritual no no una cosa es verlo desde afuera y ver esa experiencia estética muy bonita por ejemplo estar en las gradas de la catedral allá en Tunja viendo pasar el desfile ¿sí? y tomando fotografías con el celular de la semana santa pues eso es eso es una experiencia pero la la experiencia de quien cree la experiencia de quien está sumergido allí es otra la del que carga por ejemplo la del que va caminando del salso la del que se matiga la del que se azota etcétera con un propósito específico que es otra experiencia en el caso soragente pues es lo mismo ¿no? la única vía que yo conozco para más o menos poder comprender este tipo de experiencias que es la etnografía someter el cuerpo de uno a una experiencia particular para poder dar cuenta en las palabras al menos de uno de su propia experiencia de lo que sufrió su propio que llegó allí algo de lo que es el ritual así que no creas o así creas a medias o así creas mucho ¿sí? Definitivamente María Angélica te quiero dar las gracias infinitas por esta posibilidad de dialogar de encontrarse y coincidir elementos que la gente está mencionando en las últimas intervenciones lamentablemente no poderlos desarrollar en su amplitud pero me quedo con dos palabras que alcanzo a pescar reiteradamente el hecho del sentipensar y el carácter ético de lo que terminó ocurriendo en esos ejercicios de hacer sintiendo que es como lo que finalmente la etnografía quiere plantear en términos del alcance de lo que patrimonialmente podemos hacer nosotros y decir haciendo definitivamente 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 sí quiero agradecerte de nuevo muchas muchas gracias a ti también a ustedes estimados participantes audiencia de veras muchas gracias lamento los minutos que les robamos de más pero pues lo vale en términos de ir como afianzando y pisando en estos propósitos de plantear de roteros patrimoniales una invitación para recordar a propósito del tema un aviso parroquial y es recuerden que estamos en inscripciones de la cuarta cohorte de la maestría en patrimonio cultural las tenemos hasta el 28 de julio unos días más para pues todo aquel que esté interesado y bueno pues darles también a ustedes el saludo el agradecimiento y la invitación para que nos acompañen también la próxima semana en este mismo espacio en este mismo canal de youtube perdón de facebook live que con la conferencia imaginería fiesta religiosa y sentido colonial etnografía de las expresiones patrimoniales de culto en tunja bueno invitadísimos y bueno nos estaremos viendo prontamente muchísimas gracias gracias a ustedes ingresos gracias 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 gracias